¿Quién despierto? ¿Quién despierto? No me ame, no hay nadie despierto a esta hora. Ah, sí, sí hay gente. Sí hay gente conectada. Excelente. ¿Cómo están? ¿Qué buena onda? Pensé que no iba a haber nadie. No les quiero cotorrear. Ajá. ¿Qué onda? ¿Cómo andan, gente conectada nocturna? ¿Qué pedo? ¿Qué hacen despiertos a esta hora? Cuéntenme. Mamen, qué pedo, ya deberían estar dormidos. Es domingo, güey. Bueno, supongo que ya la mayoría está de vacaciones, ¿no? Pero, qué pedo. Hola, Wiscas. ¿Cómo estás, Wiscitas? Te quiero mucho. Por ahí anda también el James. Ya había el James. Bueno, no sé si siga conectado, pero saludos al James. Pascasio. Hola, ¿cómo estás, Pascasio? También saludos para Francisco Butera. Se parece a Jonás de Wocky Tocky. No, mames. No soy. No, no soy Jonás de Wocky Tocky. Te lo juro. Saludos, TonyMS98 hasta Coyoacán, Ciudad de México. Qué bonitos, Coyoacán. Extraño, Coyoacán. También saludos para Leti. Ah, ¿estás viendo Stranger Things, Gustavo? Ah, qué chido. Yo nunca he visto eso. La Dani. No, hasta que te acuerdas de uno. Saludos, Dani. Te mando un besito. Mañana te veo. Te quiero, Wiscash. Te quiero mucho, Wiscitas. Y la Viri Moyo. ¿Qué pedo, Mollis? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Un chingo, Mollis. Un chinguísimo. Y ahí anda el James. Ayer cotorreé con el James. Estuvo bien, vergas, nuestro cotorreo. Perreamos, jugamos a la voz México. ¿Qué más, qué más, James? ¿Qué más hicimos, no? Embriagarnos, disfrutar y todo muy divertido. Saludos a todos los que se están conectando. Yo te conocí en Axila. ¿Qué vergas es Axila? ¿Cómo que me conociste en Axila? Saludos, Paola Ale. Hasta Argentina. Un besito hasta Argentina. Abrazo grande. Mirá que yo quiero conocer Argentina. Yo quiero ir a Río de la Plata. Ah, no. Es Mar del Plata, ¿verdad? Quiero ir a Mar del Plata. A mí me gustaría conocer Buenos Aires. Y bueno, no sé, no sé, pero tengo muchas ganas de ir a Argentina. A eso me gusta imitar el acento argentino. De repente. Ahorita no ando muy en mood, no ando muy en onda. Ah, también echamos cascaritas, sí es cierto, en la peda. Nos pusimos muy héteros, el James y yo. Jugamos foot en la peda. Y nos bofeamos porque ya estamos ancianitos y ya no aguantamos. Hay que hacer una videollamada, Moyis. Me late, me late hace un chingo. Creo que fue más de un año cuando estábamos hablando por última vez. Creo que estabas, creo, en casa de tu papá, ¿no? Sí, a ver si pronto se vuelve a hacer. ¿Qué onda? ¿Qué más? ¿Qué cuentan? Muchas gracias por lo de guapo, Marialup. Gracias, gracias. ¿Dónde quedó Mariel? Sepa la verga, güey. Mira estas alturas de la vida, ni me interesa dónde quedó Mariel. Pero espero que esté bien, ¿no? O sea, ojalá. Es que el autocorrector la caga. Ah, pues es que entonces, ¿qué era? Ya no supe qué era lo de que me conociste en la axila. ¿Cuál axila? ¿Cuál de las dos me conociste, hermano? Rodrigo, gracias. Dice, yo siempre he mirado tu trabajo. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Saicanita, espero sigas por ahí. Te mando saludines. ¿Qué onda? ¿Qué quieren hacer, banda? Cuéntenme. Yo hice esto porque estoy aburrido. Este... No tengo nada que hacer. Y dije, pues vamos a ver quién está valiendo verga. Igual que yo. En domingo a las 9.30 de la noche. Según el reloj de mi computadora. Y luego, pues ya vi el del móvil. Y no, ¿verdad? Resulta que son casi las 12. Entonces, pues bueno, imagínense. Ah, en Xola. Ya, ya, ya. Sí. Se puso axila en vez de Xola. No, pues con razón. Y... Ah, sí, es cierto. Las chelas con la Ana Guevara. Pues creo que la vi, de hecho, de lejillos. También ya me había dicho esta Lilith que invitáramos a Anita por algo. Pero se hace, Clark Tudy. ¿Cómo está tu papá? Salúdamelo. Ah, es que este Clark, su papá fue mi maestro de solfeo. Eh, no me acabo de despertar, Dani. Me acabo de bañar. Me acabo de bañar. Eso sí, me acabo de bañar. Y, pues sí, tenía ganas de hacer un live porque dije, ¿qué hago? Estoy aburrido. No tengo nada que hacer. Vamos a ver quién se puede conectar a esta hora. Y miren, vaya que me han sorprendido, eh. Y, Viri, pues tú di, cuando quieras, la videollamada. Pues igual en la semanita o el fin de semana, con gusto, jalo. Eh, ¿qué haces? Pues un live. Un live. Estaba escuchando hace ratito rolitas de reggaetón que considero como de culto. A ver, ustedes digan, ¿qué rola de reggaetón consideran que es de culto? ¿Qué buen actor eres? Te quiero un montón. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. Y, pues sí, Cris Caballo, pues ¿qué quieres que te diga? No es como que viva pendiente de la vida de los walkie-talkies. Se han pasado tantos años que la neta me vale pito lo que pase con ellos. O sea, no significa que no me importe si están mal, ¿verdad? Por supuesto que si puedo apoyarlos, lo voy a hacer. Y me da gusto cuando saludo o cuando nos encontramos. Pero tampoco es como que viva pendiente del elenco de walkie-talkies. Entonces, ya, ¿sabes? Estoy más pendiente de mis amigos, de la gente con la que convivo día a día. Eso sí. Además ya fue, eso se grabó en 2008, imagínense. Ya vamos para 14 años que se filmó walkie-talkies. 14 años. Ya bastante, ya llovió. Ya llovió, hermanitos, hermanes. Sebastián Romero, Lerma, no sé quién sea. Pero, pues, qué bueno. ¿Cuándo salimos a pistear? Pues, cuando quieran, ya saben. ¿Tú eres bro o eres señor? Pues, según yo, ya soy señor. Ya estoy en la edad en la que ya soy señor. Ya es como que el personaje chaborruco ya no es actuado. Créanme que ya me sale de manera natural. Ya me volví un chaborruco. Pero lo disfruto mucho, fíjense. Me gusta, me gusta ser chaborruco. Realmente lo disfruto. Disfruto ser la tía conservadora. Me agrada. ¿Por qué no traes pijama? Pues, ¿por qué no uso? Y para hacer el live me puse esta. Porque si no, pues, iba a salir sin nada, ¿verdad? Y, pues, no, ¿verdad? Tampoco de eso se trata. ¿Para cuándo vienes a Ciudad de México? Pues, créanme que si por mí fuera, estaría allá en estos momentos. Pero no se puede. No tenemos dinero. Yo también te extraño, Sandy. Qué hermoso que sos. Gracias. Gracias, minita. Vos también sos preciosa. Gustavo Hidalgo. La santa de Bad Bunny. La santa. ¿Cuándo volverás a trabajar con Iván? No tengo ni puta idea. Eso no depende de mí. Ya, Walkie Talkies es un producto abuelo totalmente. Incluso ya está. Hay cosas bien pasadas de moda en Walkie Talkies, ¿no? ¿Sigues en contacto con Astrid? Pues, nos seguimos. Pero, te digo, tampoco es como que me levante todas las mañanas y diga Oh, tengo que hablar con mis amigos, los Walkie Talkies. Déjenme les marco. No. ¿Nunca pudiste recuperar tu canal? No. No, no, no. Pinche chinos. Es que desde que me lo hackearon valió madres. ¿Cómo que 14 años me siento vieja? No, pues, imagínate yo. Imagínate yo. Sí, ya pasaron 14 años desde que se filmó Walkie Talkies. Hola, John C.1-A. Y, bueno, pues, muchos saludos a toda la demás gente que se me está yendo. Es que, bueno, agradezco mucho que estén comentando tanto. Pero aguántenme, ¿no? Para poder responderles a todos. A todos. Este, sí, pues, sí. No es como que los Walkie Talkies sea la Liga de la Justicia, ¿saben? O sea, no, man. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren verlo así? O sea, les digo, sí me da gusto. Yo, obviamente, si puedo hablar con ellos, lo hago. Y ustedes saben, bueno, no sé, aquí quienes han visto cuando hago las videollamadas con... Con Diego Escamilla, con Pau, con Astrid. Pero les digo, pero nada más. Así, ya, la vida pasó. Pasó. Pasaron muchas cosas. Excelente. Claro, claro que te acuerdas. Los chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, tailandeses que hackearon mi canal. Nunca supe dónde eran, Tony. Pero qué bueno. Bueno, dice Rodrigo Yoyín. Según, si mis cálculos no me fallan, tienes 33 años. Ay, la verdad. Me acaban de dar en la madre. Bonito y sabroso. Tengo 26, realmente. No sé si me voy a de 33. No sé cómo tomarlo tampoco. Pero, no. No, tengo 26. 33 todavía no. ¿Perteneces a la comunidad LGBT? Pues es que es raro, ¿no? Tienen sus normas y los progres deciden quién es bueno, quién no, quién pertenece, quién no. Y a veces entre la misma gente de la comunidad se pelean. Supongo que todos pertenecemos, de cierto modo, a la comunidad LGBT. Pero, les recuerdo que soy la tía conservadora. Entonces, también tengo ahí como mis cositas. No sé, no soy tan progre. La verdad. Pero, hay cosas de la izquierda que respeto. O cosas de los derechos humanos que, por supuesto, estoy a favor. Pero, no sé. No, no, no sé. No creo que se pueda ser tan fácil como pertenecer a algo. Cada quien pone sus reglas y cada quien pone sus normas. Incluso dentro, les digo, de las mismas ideologías o de la misma gente. Van surgiendo cada vez más subdivisiones que ya no se sabe realmente nada. Nada, ¿no? Pero, digamos que yo estoy a favor de que la gente sea feliz. Y que le guste lo que quiera y que haga lo que quiera. Y que tenga libertad real. La verdadera tolerancia. Heteros, gays, homosexuales, lesbianas, queer, lo que sea. Que cada quien haga lo que quiera. Porque luego también es el conflicto. La banda progre se pelea con la banda heteroconservadora. Y entonces, pues, ahí hay un pinche choque de cero tolerancia. Y, en fin, no quiero entrar en dilemas y cosas complicadas. Pero, digamos que yo estoy a favor de la felicidad de las personas. Y ya. Hazte homo por mí. No mames, morra. Si me gustas. ¿Cómo va a ser homo por ti? Así no se puede. Ah, excelente. Gracias. Qué bueno que me digan que me veo de 19. Ay, de 15. Tampoco mames. Ya no, miren. Ya me sale barbita. Y me caga. A diario me sale. Leti. Creo que te molesta que te sigan hablando los guquitokis. Sí. Sí. No. No es que me moleste, vaya. Porque es inevitable, ¿sabes? Cuando tienes un proyecto tan trascendente y que le gusta a tanta gente, es inevitable. Pero, digamos que me molesta que crean que yo sigo viviendo en el mundo de los guquitokis, cuando evidentemente no es así. Eso es lo que me molesta. No hablar de guquitokis. No que me pregunten, que podamos contar anécdotas. Eso no me molesta. Les digo, me molesta el encasillamiento, ¿no? Que piensen que les digo que yo me despierto y digo, ¿Cómo estarán los demás guquitokis? Es hora de salvar al mundo, ¿no? Evidentemente eso ya pasó. Incluso ni siquiera después de que terminamos de grabar los guquitokis mantuvimos un contacto tan cercano. Fue poco. Y ya después cada quien tomó su camino. Pero es eso. ¿Tienes alguna religión? Creo en Dios. Digamos que me apego más a la religión católica. Sin embargo, pues obviamente, como todo, hay cosas que cuestiono. Cosas que no estoy a favor y no todo me lo trago. Me gusta creer las cosas a mi manera. Pero me apego a la religión católica. ¿Cómo te entraste a ser actor? Mira, la verdad es que empecé primero siendo comerciales, etc. Bueno, lo primero que hice fue una telenovela para Telemundo. Y ya a partir de ahí después seguí con comerciales hasta que después se dio la oportunidad de entrar a TV Azteca y hacer castings, etc. Así se fue dando. ¿Nunca hiciste alguna película? Sí, hice varias. Salí en Rudy Cursi de pequeño. Chiapas el corazón del café. La brújula la lleva el muerto. Ahí había otra que ya no me acuerdo cómo se llama. Luego otra que se llamaba Macedo y luego le cambiaron el nombre. Pero sí, sí hice cine. También cortometrajes. De hecho, por ejemplo, pues cine. Un mundo para Raúl, que es muy bonito. Deberían ver ese cortometraje. Vayan a YouTube y pongan Un mundo para Raúl y les va a gustar mucho. Yo creo que ese, dentro de mi carrera actoral en televisión o bueno, al menos en medios, es mi proyecto favorito. Amor es amor, exacto. Ya, ¿cuál es el pedo? Si cada quien se ocupara de sus asuntos, el mundo giraría más rápido. Eso lo dice la reina de corazones en Alicia, en el País de las Maravillas. Si no lo han leído, leanlo. Les va a gustar. Ya me voy, me ignoras. No te ignoro, Mik. Lo que pasa es que voy por partes. Son muchos comentarios. Pero no te ignoro. Te quiero mucho. Te extraño. Espero verte pronto. Aquí estoy. Sabes que me puedes escribir cuando quieras. Ah, ¿tú quieres dejar ese pasado atrás? Sí, pues sí, es que lo que pasó ya pasó, ¿no? ¿Cuál fue tu primer proyecto de entrega de la actuación? Ah, pues ya les dije una novela para Telemundo que se llama Corazón Partido. Hice 13 capítulos. No hay problema, Cris Caballeros. Es que les digo, no pasa nada. Al final de cuentas, la serie va a seguir teniendo seguidores, gente que le guste, etc. Y eso a mí no me incomoda. Ya les dije. Es que no me malinterpreten y me confundan. Lo que yo les estoy diciendo es que mi vida va más allá de walkie-talkies. Mucho más allá. Es parte de mi vida, parte de mis proyectos, parte de mi carrera actoral. Pero no lo es todo. No pasa nada. Si vienen, me hablan de eso, me preguntan. No pasa absolutamente nada. Hola, Sara. Y bueno. No lo voy a guardar, amigo. Si te quieres ir, pues vete. Pero no lo voy a guardar. Descansa. Bonita noche. Te amo mucho. Te mando un gran abrazo. Espero verte pronto, amigo. Pero no, no chingues. No lo quiero guardar. Esto lo estoy diciendo puro mame. ¿Qué música escuchas? Pues realmente de todo. Les digo que hace rato estaba escuchando rolitas de reggaetón. Y no sé si se acuerdan. Trébol Clán. Trébol Clán es reggaetón del clásico, del viejito. Es muy, muy buenas rolas que tenía Trébol Clán. Y estaba escuchando la de... Tu cuerpo, May, me arrebata. Tu cuerpo me tiene loco. ¿Se acuerdan de esa rola? Tocas algún instrumento musical. El pianillo, el pianillo lo toco. Y nada más. Y leve. Tampoco soy... Tampoco soy Mozart o Ludwig van Vittaden. Pero me gusta, me gusta el piano. En algún momento quise estudiarlo bien como licenciatura. Peor renuncio. Renuncio a eso. ¿Es mucho tiempo? No. Definitivamente no. Pero algún día. Algún día lo habremos de retomar. Bien famoso, mi Alex. Nombre, Dioné. Nada de eso. Nada de eso. Pregunta Mauro. Qué buena pregunta, ¿eh? Nunca te planteaste trabajar para Televisa. Imagínate que te hubiera caído el airecito de la raza de Guadalupe. Sí me lo ofrecieron varias veces. Pero no me gusta Televisa. No me agrada tanto Televisa. Y además, pues no sé, también... A mí Azteca me dio mucho trabajo, mucho tiempo. Me dio de comer mucho tiempo. Entonces, para mí era desleal trabajar para Televisa. Pero sí, sí hubo la oportunidad. Más no quise aceptarla por respeto a TV Azteca. La verdad. ¿Qué onda, Fati? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. Como unas cuatro horas, tal vez. O cinco. Qué bueno que sí encontraste tu dona del cabello. A ver cuando terminamos nuestra partida de ajedrez. Y no manches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de cumpleaños? ¿Hiciste algo o no hiciste nada, Fanny? Cuéntamelo todo. Porque dijiste que me ibas a invitar, ¿eh? Dijo que me iba a invitar si hacía algo. Y seguramente sí lo hizo. Y, ¿qué creen? No me invito. ¿Tienes proyectos próximos en la televisión? Por el momento, no. La verdad es que no. Solamente estoy esperando que me hable. Maldita sea. Habían dicho que este año iba a haber muchísimo trabajo. Sigo esperando, chavos. Hombre, ya llevamos el primer semestre y vieran cuánto he trabajado. Ya no puedo. Dani, qué guapo. Gracias, me chiveas. Deja de chivearme. Eso no se hace. Basta. Tú estás preciosa, bonita, hermosa. Mucho. El Fabricio. El Fabricio Díaz de Inverta. Ahí está. Mi hermano. Otro al que quiero regañar. Y lo voy a regañar públicamente. Hace como dos semanas cotorreamos. No, la semana pasada, el fin pasado, fuimos a un cotorreo. Y le dije, a ver si el próximo fin nos vamos de antrito, ¿no? Y me dijo, eh, vemos. Así como que no quería, ¿no? Y el otro día lo vi en unas historias, en un antro. Mara, pues. Pero nada, no es cierto. Ahí luego nos vemos, mi Fabricio. Bueno, sabes que te quiero mucho, hermano. ¿Qué carrera estudias? Estudiar es para tontos. No, no es cierto. No estudio ninguna carrera. Yo estaba estudiando, les digo, música y letras. Pero deserte de ambas. Pero no quiere decir que no quiera estudiar. En algún momento lo voy a hacer. No ahora. Pero algún día. Y si no, pues no pasa nada. ¿Ok? Excelente. ¿Cuándo vienes a jugar? Pues cuando me invites, Fanny. Cuando me invites. Hacen falta unas partiditas de cartas. Me gustan las fotos que haces. Muchas gracias. Me gusta mucho la fotografía. Fíjate que es como de mis hobbies. Me gusta. Me gusta la perspectiva. Supongo que influye mucho que mi papá es artista plástico. Mi papá es pintor. Siempre he estado como mucho en contacto con el arte por mi familia. Supongo que tiene que ver como que estoy acostumbrado a eso de la perspectiva y eso. Ah, y bueno. Y tengo dos tíos cineastas. Una tía que es productora y un tío que es director de cine. Entonces me imagino que por todos lados está presente eso. ¿Cómo estás aparte de Bello? No, no quieren saber cómo estoy. No me pregunten. No, estamos de la verga. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Supongo que todos estamos así, altibajos, bien, mal. Un día disfrutamos. Un día nos deprimimos. No, tranqui. Pero sí, si me preguntan, me preguntan, me preguntan. No sé. ¿Qué onda mi Beeps? ¿Cómo estás, Beeps? Hay que jugar Among Us. Ya podría descargarlo en el móvil. Creo que sí. Y podríamos jugar. Nunca lo jugué aquí. Lo jugaba en la compu. Pero ahí habría que jugar. Te perdiste ir por un café. Ay, se apagó la compu por no estarla usando, chavos. Ya volvió la luz. Ah, muy bien. Muy bien, Fanny. Bueno. Dulce Ferrer, ya ni hablas. Pues háblenme. Pues, ¿saben? Hay algo que se llama reciprocidad. A veces a uno se le puede ir la onda. Pero también la otra persona puede hacer el intento por buscar, ¿no? El interés debe ser de ambas partes. Nunca de una. Siempre de ambas. Reciprocidad. ¿Ok? Apréndanselo. Y se van a evitar de muchos peros en la vida. ¿Te gustaría llevar el rol de director de algún proyecto? Sí. De hecho, aquí en Zacatecas me dedico a los montajes. Bueno, a dar clases de teatro musical. Y apenas en junio, el mes pasado, a principios, montamos... Bueno, presentamos más bien. Peter Pan. Y pues la dirección escénica fue mía. Entonces, sí, sí he estado dirigiendo teatro en la escuela de mi mamá. Pero me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho dirigir. De hecho, creo que es de mis pasiones. Obviamente me gustaría dirigir cosas más grandes, ¿no? Una serie, una peli, pero... Estamos bien. El Dani. El Dani se conectó. El Ed. Hace mucho que no veo a Ed. Espero siga ahí. Selene también se conectó. ¿Cómo estás, Selene? ¿Qué te está pareciendo el poemario de Elisa Díaz Castelo? Bueno, si es que sigues conectada, ¿verdad? Espero te esté gustando. A mí es un poemario que me gustó bastante. Banditas, si no han leído a Elisa Díaz Castelo, vayan a leerla. Es una poeta mexicana. Muy joven y muy buena. La verdad. ¿Nos dejas abandonadas? Claro que no, Fanny. No las dejo abandonadas. No es que tú sabes. A veces el tiempo y todas esas cosas. Pero tú sabes que cuando puedo voy a visitarlas. Wocky-tocky. En Sintanía. Wocky-tocky. También ya se conectó el Ericsito. Mi mejor amigo. Lo vi también hace unas horas. No sé si siga conectado. Si sigue aquí. Pero... Pues sí, sí. Pues qué bueno, ¿verdad? ¿Con qué actor te identificas? Y por qué. Nunca me he puesto a pensar en eso. Y... O sea, obviamente tengo actores favoritos. Actores que me gustan. Pero... Que yo me identifique con alguno. A ver, díganme un actor que valga verga. Y probablemente... Este... No, pues no sé. La verdad no. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito. No tengo un color favorito. No tengo cosas favoritas. ¿Por qué la gente pregunta de las cosas favoritas? No mames. ¿Ustedes tienen cosas favoritas? Que no... La vida y el mundo están llenos de posibilidades. Es como para aferrarse a unas cuantas cosas. De verdad tienen una película favorita. Un libro favorito. Una obra de arte favorita. Una canción favorita. Sí, sí. Chale. O sea... Hay de dos. Siento que es como... Como una doble percepción. Una paradoja. Sí, sí. Qué admirable. Pero a la vez qué decepción. Saben... Qué admirable porque... ¡Wow! Pero... También qué decepción. ¿Cuál es mi Dios favorito? ¡No, hombre! Sí tengo un Dios favorito. Tengo un Dios favorito. Uno que... Ama a todos Zacatecas. Ese es mi Dios favorito. ¿Qué onda, Alex? ¿Tienen algún proyecto de actuación por ahora? ¿Quiénes? La escuela de mi mamá y yo. Sí, tenemos pensado seguir haciendo... Montajes de teatro musical. Si te refieres en plural. Porque tu pregunta fue en plural. A mi madre y a mí. Si te refieres a... No sé quién conmigo. No sabría qué responder. ¿Qué significa... Unos de tus tatuajes? Son... Son muchos. Son muchos. Pero... Pero no... No... No estamos para hablar de eso. Hace rato les pregunté que me dijeran canciones... De culto. De reggaetón. Fuera de la vieja escuela. O de lo nuevo. Y nada más me pusieron una. Una. Bueno, hay una de trap. Que es la de 105 Fahrenheit. Me parece muy buena. Es muy buena. Bueno, pero el remix es muy buena. Saben, es que... No hay que juzgar... De manera precipitada... Al género urbano. Al reggaetón. Al trap. Bueno, el trap sí fue un poco más monótono. La verdad. Un poco más... Más tonto. Más sencillo. Más... Más de fórmula. Pero el reggaetón tiene unas cosas... Que son... Joyas. La verdad. Deberías tomarte el tiempo de darte cuenta que hay cosas de ti, del reggaetón, muy bien hechas. Muy bien hechas. Por ejemplo, hay una canción de Vico Sí. Que se llama Lo grande que es perdonar para mí. Es una obra maestra. Esa canción es arte puro. A Dex and Now. No los he escuchado, Tony, pero gracias por la recomendación. Gracias. Los voy a escuchar. Igual mándame por inbox alguna canción que te guste. Jordan González Real. ¿Qué género de libros te gustan más? Pues creo que lo principal, ¿no? Bueno, la novela. Y bueno, a mí que me gusta escribir poesía, pues... La poesía. Sí, no soy tanto de ensayos, ni tanto de filosofía, aunque siempre es necesario. Pero yo me quedo más como con la narrativa y la poesía. Bueno, sí, Vico Sí es leyenda. Esa canción es... Les digo que lo grande que es perdonar deberían darse el tiempo de escucharla. Es muy buena, analícenla. ¿Escuchas K-pop? Claro que escucho K-pop. Bueno, obviamente escucho una banda que es nada más... Es BTS y pertenece al género K-pop. Mentiría si dijera que escucho K-pop porque eso significaría escuchar mucho del género y no lo he hecho. Pero BTS me gusta, por supuesto, mucho. Las de Daddy Yankee, claro, Daddy Yankee. Uy, Dile de Don Omar. Y Cuéntale. La de Cuéntale también es... Cuéntale es una cosa extraordinaria. Y la de Dile también. Esas dos son muy, muy buenas. Pues fíjate que... Es que... Claro, es totalmente entendible y respetable, Leti. Que seas más de rock y español. Digo, rock y español. Rock en español e inglés. Eso está muy bien. Pero, pues a veces es bueno abrirse y ser un poquito más tolerantes también en cuestión musical. Fíjate que yo escucho de todo. A mí uno... El género que más me gusta, bueno, que realmente no es género, pero después coloquialmente se hizo género, es el indie. Me encanta el indie. Es lo que más escucho. Pero también me gusta la banda, también me gusta el reggaetón, también me mama la cumbia, también me gusta Joaquín Sabina, también me gusta la música clásica. ¿Sabes? Entonces creo que también a veces puedo escuchar algunas cositas urbanonas, rap, etc. De todo. Salsa. Porque me gusta apreciar, ¿no? Me gusta mucho tratar como de ver lo bueno de cada género. Cositas rescatables. Los boleros, no se diga. Me encantan los boleros. Pero creo que así debería ser. Hay canciones muy buenas dentro del reggaetón, porque además el reggaetón, pues no, obviamente no podemos encasillarlo cuando es uno de los géneros más explotados y cuando es uno de los géneros que más produce música, ¿no? El reggaetón es de los géneros que cada dos días tienes 100 canciones nuevas. Entonces, pues no es, no podemos juzgarlo y reducirlo a decir que por escuchar 10 ya escuchamos todos. De hecho, pues sí, jamás vamos a terminar de escuchar cualquier cosa, ¿no? Pero hay que saber, hay que saber analizar y entender a veces un poquito también la manera en que se crearon las cosas. Por ejemplo, les digo esa de lo grande que es perdonada, es buenísima. Dile, cuéntale. Niga es una joya. Niga es increíble. Niga es tan malo que es bueno. Niga es kitsch. Niga es kitsch. Alexis y Fido, Wisin y Yandel. La de mayor que yo es buenísima. No me importa que usted sea mayor que yo. Es buenísima. Buenísima. Héctor, el father, no se diga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué son los tatuajes que tienes en el brazo? Pues es que tengo muchos. No me voy a poner a enseñarles todos. El indie coreano está increíble. Deberías pasarme rolas de indie coreano, Saicanita. Hay una canción que siento que es como indie coreano, tal vez. Porque es parte del soundtrack de una serie que se llama Mi Señor. Y es súper bonita. Me encanta esa canción. Me encanta. ¿Por qué ya no has vuelto a actuar? Bueno, supongo que influye. No, sí, claro que actúo. El hecho de que no salga en la tele o en los medios no quiere decir que no esté actuando. Acá en Zacatecas yo hago teatro. Y eso es actuar. Y doy clases. Eso es actuar. Que no salga en los medios. Es diferente. Y si no salga en los medios también supongo que influye un poco el hecho de que yo estoy en Zacatecas. Si yo siguiese en la Ciudad de México, pues para mí sería más fácil ir a Castineras, a proyectos, a dejar fotos, currículum, etc. A las productoras y bla, 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 bla. Pero pues estoy acá y está bien. Porque si realmente yo quisiera eso, pues estaría allá, ¿no creen? Indie boy. Sí, sí, soy indie boy. La verdad es que sí. Lo que más me gusta, neta, me encanta. Por eso me la repelan los batillos mamadores que dicen, eh, yo conozco bandas que nadie conoce. No, güey, yo sí conozco bandas que nadie conoce. No, güey, cállense la verga. Sí, las alzas, las cumbias. Ándale, el reggae también. El ska, por ejemplo, también es muy, muy bueno. No manches, pero a ver, Mauro. Dice Mauro, yo conocí a Nigga y fue mamoncísimo. Se me cayó un ídolo. ¿Te importa el autor o la obra? ¿Vamos a abrir ese tema, ese dilema? ¿De verdad? ¿De verdad? Si nos vamos a poner a juzgar la vida y la actitud de las personas, nadie nos va, no sé, de verdad, nadie nos caería bien. ¿Sabes? No podríamos cotorrer absolutamente con nadie. Quédate con la obra. Su vida es humano. Tiene derecho. Sus razones tendrá. Y si está mal, también tiene derecho a equivocarse. Déjalo. Quédate con sus canciones, que son buenísimas. Camx, hola, ¿saludas o te freseas? Pues ya te saludé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más dicen, bandita? Me ha pasado un ratillo. Es muy bueno ser variado y conocer varios géneros musicales. Y empecé a escuchar pop rock y música clásica. De ahí comencé con más géneros. Raquetón, salsa, combi, bachata. Claro, es riquísimo. Es que al final de cuentas la música es una de las siete bellas artes. Entonces, solamente creer que el género que me gusta es el único chingón, como cometen el error muchos rockeros, muchos metaleros. Es un gran error, ¿no? Es reducir un arte a nada. Entonces, pues es imposible. Además, recuerden que la música es también, o sea, el arte es un medio de expresión. Y también se ve, obviamente, se ve afectado por el entorno, por el contexto social, lo que sea. Entonces, también por eso hay géneros que surgen en países, en zonas, ¿no? Entonces, no podemos reducirlo a una sola cosa. En cada comunidad, en cada país, en cada tribu, hacen su música, ¿no? O sea, si tan solo aquí en nuestro país, bueno, al menos los que somos de México, pues cuántas, cuánta música regional no existe, ¿no? ¿Cuántos estilos de música regional, de música folclórica no existen? Me enamoré desde que te vi en un capítulo de lo que callamos las mujeres. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué edad tienes ahora? ¿Qué edad tengo ahora? 26. ¡Ay, rayos! La bachata es muy buena. ¡Ay, la bachata es riquísima! La bachata es muy bonita. Escuchen mucha bachata. ¡Ah! ¿Qué más me cuentan? Te quiero mucho, Alex. Hasta luego. Espero verte pronto. Hasta luego, Dionis. Yo también te quiero mucho. Ojalá te puedas integrar al tallercito. Por favor, intégrate al tallercito de literatura. ¿Sí? ¿Tienes Novix? Espero haber respondido con eso. Yo soy de los United States. ¡Oh, excelente! Jackboy. Jacko-boy. Jacko-bi. Perdón, es que no alcanzó a leer bien. Jacko-bi. Maha. Espero haberlo pronunciado bien. O... Sí, sí, ¿verdad? Espero que sí. Te mando un saludo y un gran abrazo. Y qué gusto. ¿De qué parte de los Uniteds? Dios, tú eras mi cruce de la infancia y lo sigues siendo. ¡Ah! ¡Ah! No, pues gracias por el halago, ¿verdad? Ya estamos madreados y estamos madreados. Pero gracias. Qué linda. Te ves cansado. Ya míme te... No, no estoy cansado. Bueno, estoy cansado de la vida. De eso sí. Pero no estoy cansado. Tengo mucha pila todavía. Si por mí fuera, miren, ahorita vamos a cotorrear. A seguirla. Por eso estoy aquí con ustedes, compartiendo tiempo. ¿Por qué? Porque tenía ganas. Hace mucho que no hacía un live. Creo que se llama La Mejor Medicina o algo así. Ah, ok. Excelente. Ah, ¿cuál era ese? Creo que salía Frida tostado. ¡No te estoy negando, Daniela! Ni siquiera me quieres. ¿Cómo voy a...? ¿Eh? 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 Alguien que pueda aquí explicarle a esta muchacha. Dice que la niego. ¿Ustedes creen que yo la negaría? Sí, sí. Me mama esa morra. Me gusta un chingo. ¿La negaría? Lo que pasa es que no me quiere. Eso es lo que pasa. Pero no. No la negaría. ¿Qué género de películas o series te gustan? Pues igual que con la música. Trato de ver de todo. No es como que me ponga mamoncito. Hay días que me pongo mamador y quiero ver cine de arte en Cineteca, obviamente. Pero hay días que puedo ver una película en Canal 5 cuando voy a visitar a mi hermana Ciudad de México. O sea, pero de que yo, por ejemplo, yo en casa solamente tenemos una tele y de verdad solo la uso para ver fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Es lo más... Soy el más fifas del mundo mundial. Créanmelo. Soy el más fifas. Entonces, en mi tele solo es para ver fútbol. Entonces, pues, les digo, no, no es como que a mí se me antoje ver películas. Soy malísimo viendo series. No tengo Netflix en el celo, en la tablet o así. No tengo pantalla en mi cuarto, entonces, pues, también soy malo. Pero pelis. Pelis, pues, cuando me toca ir al cine o alguna cosita en Cineteca o con compis, etc. Antes era más cinéfilo, de morrillo. Pero creo que hay cosas que van cambiando, obviamente, los intereses. Pero, pues, no sé. Las películas de miedo me gustan mucho. Aunque no he encontrado una película que de verdad me asuste. El universo del conjuro me mama. Ahora vamos a poner Mamadores. Amelie me gustó mucho. Las películas de los estudios Ghibli. Hay una película que se llama Guerra Fría. Es muy bonita. Hay una película francesa que se llama Amour. O, bueno, ¿cómo se pronuncia en francés? No sé. Amour, 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 Amour. Y, pues, sí, no sé. No recuerdo esto mucho. Toy Story me encanta. Shrek, no se diga. Shrek es culto. Shrek es... Fuera más... O sea, de verdad, más allá del mame. De los memes y de todo lo que se ha hecho. Y que Shrek se ha vuelto, pues, obviamente, cultura del meme. Y cultura pop. Arte pop moderno. Fuera de eso, es que, de verdad, Shrek es... Masterpiece. ¿Te gustan las películas de Marvel? Sí. Esas son las que voy a ver al cine. Por ejemplo, con mis sobrinos, con mi hermana. Esas son las que voy a ver. Y sí, sí me gustan. O sea, no es como que yo seas un ultra fan y vaya viendo todas. Y Doctor Strange y sepa unir. Y que es canon y no es canon. Yo soy un ignorante de los cómics y de los superhéroes y de todo eso. Pero disfruto ver esas películas. Ya díganle a la Dani que no me niegue ella a mí. Más bien que no me rechace. Yo no la negaría. Créanmelo. De verdad, créanmelo cuando se los digo. Pero... Pues, como chingados, ¿verdad? Hay que ver Crepúsculo. ¡Halo! ¡Halo, Dani! Pero a ver si es cierto. Puras promesas. Puras pinches promesas. Yo estoy en un uni que se llama Todos Somos Iguales. Ah, sí, es muy bonito. Ah, qué buena onda. Qué bueno que te ayudó. Fíjate que mucha gente me ha dicho que ese capítulo les ayudó. El de Sergio. Qué bueno. Me da gusto. Qué bueno que ese capítulo les haya ayudado y que les guste. Es un capítulo que ha recibido mucho amor. Qué bueno. ¿Ahorita tú eras mi crush cuando era más niño? Ah, muchas gracias. Yo también era mi crush. Yo también me caía muy bien. Pero bueno, uno va creciendo y van pasando las cosas. Y el primero en decepcionarse de uno es uno mismo. Entonces, a veces sigo siendo mi crush. No te creas, yo me caigo muy bien. Realmente yo me caigo. Es que el problema no es uno. El problema son los demás. El problema no es Mercurio Retrógrado, ni Saturno, ni los signos, ni nada. Tú no tienes la culpa de ser tú. A veces es la gente. A veces es el entorno, es la sociedad. Pero yo me caigo bien. Yo me caigo muy bien, de hecho. ¿Qué es lo último que viste en el cine? Lightyear. Y me encantó, ¿eh? Me encantó. Aquí, si alguien se atreve a decir que es una película mala, debatimos. Debatimos porque para nada es una película mala. Es una obra cabroncísima. Cabroncísima. Black Phone vale la pena. Ni siquiera la había escuchado. ¿Qué es Black Phone? ¿Es una película? Bueno, vamos a verla. Las películas de la novia y la viuda son de suspenso y están súper buenas. Ok, las voy a ver. La novia y la viuda, así se llaman. Ay, las de Scream son muy buenas. Pero ¿saben qué? Con Scream siempre me acuerdo de las de Scary Movie. Esa es un culto también. Y eso también era arte, kitsch, gringo. Bien hecho. Es muy, muy buenas, me gustan. ¿Qué onda, Cardorantes? ¿Cómo estás? Me retiro. Bonita noche. Bonita noche, Dulce Ferrer. Escríbeme. Te recomiendo Sacrificio del Ciervo. Sacrificio del Ciervo. Ok, la voy a ver. Es de terror, supongo, ¿no? Cuando vas a la calle te llegan a pedir autígrafos. Ah, no te creas, Cams. Estoy leyendo de mamón. Este... Sí me ha pasado. Y sí me pasaba. Obviamente más chico, más joven. Y cuando era más constante en televisión, ¿no? Cuando mi aparición, pues, era... Sí, digo, más constante. Sí me pasaba mucho. Y sobre todo en Ciudad de México, que la gente está como más acostumbrada a esto. Bueno, acá en Zacatecas sí me han detenido, sí me han preguntado si soy. Pero no tanto como en Ciudad de México. Sobre todo porque, obviamente, al ser provincia, la gente dice, no, no creo que sea. ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo aquí? Pero sí me pasaba. Les digo, cuando tenía mucha más participación en los medios. Ahorita ya no tanto. Pero no pasa nada. Tampoco es como que, ah, se fue la luz de nuevo. Se hizo la luz. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Muchas gracias. Tienes razón, Leti. Tienes razón. La película número 4 de Shrek es muy mala. Te ves más joven y feliz. ¡Guau! Lázaro dice que me veo más joven y feliz. Joven y feliz. ¡Guau! O sea, ¿consideras que me veía más madreado antes, Lázaro? No, no chingues. Mejor miéntame la madre. ¡Guau! ¡Qué buena onda! Pues, gracias, supongo, ¿no? ¡Qué chido! Más joven y feliz. Mira, lo de feliz es por estar con ustedes, cotorreando aquí. La vida tiene siempre sus buenos ratos. Tampoco es que siempre el pesimismo sea extremista, ¿verdad? Hay que saber reconocer las cosas bonitas de la vida, aunque uno sea un depresivo de mierda. Pero, bueno, pues me alegra proyectar felicidad. Keizu Kebaji 431, me retiro. Bonita noche, bonita noche. Cuídate. Te mando un gran abrazo y gracias por haber estado aquí. En Ciudad de México sí me tocó verte dar autógrafos. Incluso yo te conocí pidiendo uno. Sí lo recuerdo, Saicanita. Claro que lo recuerdo. Gracias, gracias por seguir aquí. Gracias por esa lealtad. ¿Te pareces a uno que salió en una serie llamada Walkie Talkies? No, pues no sé a cuál. No vi esa serie. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 26. Te veo más feliz, puta. No mames. Ya vieron qué buen actor soy. Soy un grandísimo actor. Si me ven feliz, de verdad, es porque estoy aquí con ustedes cotorreando y haciendo las preguntas. Y conviviendo aquí con ustedes, aunque sea a través de la pantalla. Eso me hace feliz, créanme. Pero, pues qué bueno que me vean más feliz. O sea, no me quiero imaginar cómo me veía hace un tiempo para que me digan que ahorita que me siento de la mierda, me veo feliz. Fue agradable pasar. Adiós a todos. Adiós, Jacobi. Nuestro amigo de Estados Unidos ya se va. Despídanse de él. Muchas gracias por vernos desde tan lejos. Es bueno verme. Te mando un abrazo y un beso. Si tienes conflicto con el beso, recibe solo el abrazo. Harían un remake de Walkie Talkies. Te late Toy Story. Sí, me encanta Toy Story. Me encanta Toy Story. La 1, la 2, la 3 y la 4. Las 4 películas me encantan. Las 4. Las 4. La 4 me parece una joya también. Es buenísima, es buenísima, es lindísima, es profundísima, es complejísima. Difícil de entender la película 4 de Toy Story, pero es una joya. Ya ven, ya se despidieron de Jacobi. Gracias, gracias Tony por despidirte de Jacobi. Qué amable de tu parte. Gracias, Natanael. Gracias. Lo agradezco. Notaron mi infarto, ¿verdad? Llevo como 10 años siguiéndote al ex bebé. Gracias, Aycanita. Gracias. Yo lo sé. Yo lo sé y te quiero mucho. Créeme que te llevo aquí. Créeme que no me olvido de nadie. Y dijo la Andy, también allá arriba, la heroína. Eres el de la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo supís? No, el del dicho, el señor, el viejito, ese soy yo. Bueno, para empezar, ¿qué ha anticuado utilizar walkie-talkies en el 2022? Exactamente. Exacto. Ya, tiren paro, anda. Tiren paro, porfa. Ya. Ya, dejen walkie-talkies a un lado. Si yo pude, ustedes pueden. Ándeles. Se los voy a agradecer mucho. Y ustedes también se lo van a agradecer a sí mismos. ¿Te ha dado COVID? Creo que sí. Creo que de hecho me dio dos veces, eh. Pero mira. Me la peló. ¿El mejor soundtrack de alguna película? Ay, no sé. Esa pregunta es muy... Me agarras muy en curva. Pero... Pues me voy a ver bien mamador. O sea, mamador básico. Pero el de Amélie, por supuesto. Jan Tiersen hizo un soundtrack extraordinario con la película de Amélie. Es bellísimo. El de Interestelar también es buenísimo. Pero, no sé. Fíjate que soy muy ignorante en el sentido de soundtracks. Ubico muy pocos cuando les pongo atención o cuando investigo. Pero no soy de esos que saben de quién hizo el soundtrack de la película y que no sé qué. Soy muy malo. Pero, por ejemplo, quienes compusieron la música de Star Wars también, mis respetos. No sé quién vergas lo hizo, pero, guau. Qué piezas tan chingonas. Sí, no, no, no. Yo soy muy ignorante en ese sentido. Pero creo que me quedo, o sea, de lo que poco que sé, pues con el de Amélie. ¿Te gustaría actuar en una película internacional de terror? Claro que sí. Me encantaría. Sería feliz. Si yo pudiese salir en el universo del conjuro. Guau. Ah, sí, sería genial. ¿Tienes visto la trilogía de Fear Street? No, no la he visto. No sé qué es eso. ¿Cuánto mides? ¿De dónde? Ah, no se crean. No se crean. Aquí somos respetuosos. Soy chaparrito. Además, me he ido encogiendo con el tiempo. Tengo ahí un pedo como hormonal. Me he ido haciendo más chiquito con el tiempo. Neto. Eso sí puede pasar, aunque no lo crean. Pero creo que mi estatura máxima en algún momento llegó a ser como unos sesenta y seis, sesenta y siete. Ahorita no sé. Creo que ahorita estoy por debajo del uno sesenta. ¿Te gusta bailar? Sí, sí me gusta bailar mucho. Me encanta bailar. Mi mamá bailar. ¿El cine francés te interesa? He visto poco. O tal vez he visto, no tan poco como creo. Pero no sé. He visto a Amour, a Amélie. Tal vez he visto más, pero no lo recuerdo. No, sí he visto más, pero ahorita no me acuerdo. Tampoco tanto, ¿eh? Les digo que no soy tan cinéfilo. Cuando tenía dieciséis era más cinéfilo. Dieciséis, diecisiete, como hasta los veinte quizá. Era más mamador. Pero ya se me quitó. Eso ya pasó. ¿Qué películas recomiendas para empezar a ser culto? Ay, a ver. Quieren sacar al Alex de dieciséis, ¿verdad? Este, pues no sé. Supongo que Kubrick es bueno para empezar. Amélie. Sí, pues supongo que Kubrick. Con El Resplandor, tal vez. Odisea del espacio. La naranja mecánica. Bueno, la naranja mecánica tiene que ser de ley, obviamente. Este, ahora Gaspar Noé, tal vez de algo más moderno. Los estudios Ghibli también es culto. No sé, es que les digo que no soy tan bueno para eso. Yo calculo uno setenta, más o menos. Pues de hecho un poquito menos. Un poquito menos. No pasó el uno setenta. Según yo. ¿Qué, qué? No, no manes, no mido uno setenta. Les digo que mi máxima estatura fue uno sesenta y seis. Mido menos. Les estoy diciendo que me hago pequeño. Me acuerdo que una vez fuiste a grabar a casa de mis abuelitos un capítulo. No me acuerdo si fue de que aquí en su centro lo que había en las mujeres. Y me enojé con todos por no avisarme de que estabas. Qué buena onda. Padrísimo. Estuve en casa de sus abuelos. Y no sabíamos. Ah, qué buena onda. Pero bueno, ni modo. En otra ocasión será, querida Laura. Algún día tendremos que coincidir. Chaparrito de mi vida. Maldita sea, me caga estar chaparro. Es mi maldito fucking mayor complejo. Me caga ser chaparro. Me ultra recontra. Me caga, se los juro. Me caga. No, no mames, un ochenta. Yo lo sé, me veo grande. Me veo bárbaro. Pero no, soy pequeño. Sí, soy muy petit. De hecho, los pantalones veintiocho me quedan grandes. Imagínense. ¿Cuántos tatuajes tienes? Creo que veintiocho o una cosa así. Creo. No estoy seguro. Algo que te dé cringe. Uf. Uf. Muchísimas cosas. Pero los polinesios me dan mucho cringe. Y los influencers de esa índole también. Y la gente que le encanta ese pedo también. Me caga. Me caga. Me da mucho cringe. ¿Qué más me da cringe? No sé. Pues muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? La banda progre a veces también me da cringe. Sí. Pensé que eras más alto. Sí, yo sé. Todo el mundo pensaba que era más alto. Todos lo han pensado. ¿Te laten las obras de Stephen King? Solamente leí El Resplandor y no me fascinó. La verdad. ¿Te gusta actuar más de bueno o de villano? Buena pregunta. Me gustan más los personajes de villano. Sí, los antagónicos. Porque es como una especie de alter ego. Me gusta. Los disfruto. Son fuertes. y los disfruto más. Tim Burton. Bueno, claro, las películas de Tim Burton las he visto, pero no sabía que escribía. O bueno, si es a lo que te refieres, no sabía que Tim Burton escribía. Discúlpenme por esa ignorancia. Pero, pues, no estaría mal leer alguna obra de Burton si es que escribe mi chaparro. Bueno, pues sí soy, sí soy. Chaparro, sí. Tuyo, no sé tanto. No sé tanto. Que se vea. Carajo, estoy dispuesto. Pero, lo digo aquí, así, en público. Dispuesto, estoy. Car Dorantes. Buenas... Es que nos escribió en turco y lo estoy traduciendo. Buenas noches, Alex. Me iré a mimir. Buenas noches, Car. Me dio mucho gusto verte. Bueno, o sea, no verte. Verte conectada. Porque no te vi literalmente, ¿verdad? Más bien, me dio mucho gusto que me vieras. Que me acompañaras. Muchas gracias, Car. Y espero cotorrer pronto. Ojalá ahora sí que vaya a Ciudad de México y ya podamos cotorrer. Promesa. Porque... Entonces, me va el pedo. Me va el pedo. Estás guapo. Gracias. Gracias, Lesron. Perdón, disocié. Disocié un poco. Tu prima la bebé... ¡Ay! ¡Exacto! Mi prima la bebéchita me da mucho cringe. Me da cringe decir que soy su familiar. Me da mucho cringe. Muchísimo. Sí, sí, la bebéchita me da cringe. Bastante cringe. 10 puntos para ti, Mauro. ¿Team perros o team gatos? Yo tengo perrita. Tengo una perrita que se llama Remedios. Y la amo. Pero también me gustan mucho los gatos. Me encantan también los gatos. El problema es que yo no puedo tener gatos porque a mi mamá le recontra caga. Y si yo traigo un gato, pues termino en la calle. ¿Verdad? No terminarás como nodal, ¿verdad? Fíjate que en algún momento sí quisiera tatuarme la cara, pero no así como nodal. No, no tan imbécil. Quería hacerme un doble sostenido aquí. El signo de doble sostenido. Me gusta mucho. Pero no sé que también se me vería tuatuada la jetilla. Me hubiera encantado verte de villano o en películas de terror. Uy, hubiera estado padrísimo, ¿verdad? Me hubiera encantado salir, por ejemplo, en Annabelle. O, les digo, cualquier conjuro o alguna mamada así. Sí, hubiera estado chido. Y de villano también. ¿Se imaginan? ¿Cómo me ven de villano? ¿Sí? ¿Sí les daría miedo de villano? ¿La armaría? ¿Cómo qué clase de villano podría ser? ¿Cómo de superhéroes? ¿O algo así? ¿Te gusta el fútbol americano? No, no mucho. La verdad es que no soy tan Super Bowl y esas mamadas. No, no sigo mucho. O sea, le vuelo a los Chicago Bears, pero no sigo. O sea, ni siquiera sé cómo van y cuándo juegan y esas mamadas. O sea, si algún día llegan a la final del Super Bowl, pues me va a dar gusto. Pero no, el fútbol americano para mí es totalmente ajeno. O sea, para mí el mundo puede girar con o sin fútbol americano. Pero sin fútbol, pelotuda, eso jamás. Eso jamás. Sí, el soccer es lo que me gusta mucho. Chaparro pero vergón, dice Oscar. Mi hermano, mi hermano Oscar Márquez. Chaparro pero vergón, si o no, pues a huevo. A huevo. No más cálense. No más cálense y van a ver. Hombre. ¿Viste alguna telenovela mexicana de Doñitas? Por supuesto que llegué a ver telenovelas mexicanas de Doñitas en mi infancia. O sea, no de que yo las vea. Yo no soy muy fan de la televisión. Pero obviamente, mi madre como buena madre mexicana en algún momento. Tampoco es como a ella que le gusten mucho las telenovelas, pero llegó a ver algunas, ¿no? Recuerdo que había una que se llamaba como en el cine. Mirada de mujer. Amor en custodia. Bueno, es que amor en custodia. Amor en custodia es increíble. Y déjenme decirles que en el capítulo que grabé el año pasado de Lo que la gente cuenta, me dirigió el director de Amor en custodia. ¿Eh? Ah, me dio mucho gusto, la neta. Y pues sí, sí, algunas novelas por ahí. Mi hermano le gustaba mucho la de Pedrito Fernández con Itatí Cantoral, creo. Algo de los pobres y los ricos. Una novela clasista, como todas. Pero algo así, está divertida. Qué milagro, Alex. Dice Héctor Arbizú. Qué milagro. Yo soy milagroso. Yo siempre soy un milagro. No, no se crean. Solo soy preciso. Tony MS98. ¿Tienes mascotas? Sí, una perrita que se llama Remedios. Creo que lo mencioné hace ratito. Luciano. Hola, Luciano. John Sarmiento. Guapísimo, gracias. Mother of Kawama. Saludos desde Torreón. Bueno, sí, tú eres the mother of kawamas. Give me one fucking kawama right now. Y bueno, no lo puedo creer. ¿Qué eres tú? Amo a Wikitoki. Sí, así es, Luciano. Soy yo. Saludos. La bebeshita es mi prima, soy canita. ¿Cómo ves? ¿Cómo fuiste a crecer tan rápido? Bueno, Luciano, porque Wokitoki se grabó en el 2008. Entre diciembre del 2008 y marzo del 2009. Haz la cuenta, ya han pasado 235 años. Es quesadilla con quesadilla con quesadilla sin queso. Con queso, obviamente. Para mí, si no lleva queso, no es quesadilla. Es guisado en una tortilla. Y ya. Claro, cuando voy a Ciudad de México me tengo que adaptar y decir, quiero una quesadilla de tinga. Pero en el fondo me genera conflicto. Yo he visto que desde chavito eres atlético. No, Brilla, no, hermano. Yo tiene como tres años que no hago ejercicio. Sí lo fui. Y me gustaba. Y me gustaba estar mamado y así. De hecho, como que la memoria muscular todavía está en los cuadritos y el musculito. El musculito, ¿verdad? Pero, no, ya. Ahora me gusta el exceso. Las cosas cambian, muchachos. Ahora me gusta comer. Me gustan las drogas. No, no es cierto. Drogas no. Eso sí, jamás. No se lo crean. Drogas no. No se droguen. En algún momento lo hice. Claro, no tengo por qué negarlo. Marihuana nada más y como cinco veces coca. Pero no está chido, banda. Las drogas no. No, no se droguen. Drogas no. Pero bueno, sí me gusta pistear un chingo. Que también es un tipo de droga, ¿verdad? Pero es diferente. Esa sí me gusta. Pero tampoco se vuelvan alcohólicos. Todo con control. Ya pasé también mi temporada alcohólica. El cigarro me mama y es así. Jamás pienso dejarlo. El cigarro me gusta mucho. La neta. Entonces, pues ya me gusta más esa vida que la de Atlético. Las rodillas ya no me dan tampoco. Ya me voy a dormir, Herbie. Ya vuelvo a hacer MX. Andy, heroína de mi vida y de mi amor. Qué gusto haberte tenido aquí. Te extraño mucho. Espero estés muy bien. Y pronto, pronto que vaya, hacemos un cotorreo. Ah, pues de hecho Andy es buena testigo de... No, no, hombre. No, hombre. Cómo me puse esa vez, hermanos. Quisiera medir lo que tú mides. Yo mido 1,73. No quisieras medir lo que yo mido. Bueno, supongo que en una cuestión un poquito más como biológica, quizás sí es como más cómodo que las mujeres sean más chaparritas y los hombres más altos. Pero existimos las excepciones. Mira, tú mides 1,73 y yo mido menos de 1,60. Entonces, está perfecto. ¿Sabes? También está bien. Ya vamos a dormir. Bueno, pues ya está bien. Adiós, Leti. Duerme. Duerme. Descansa. Si lo necesitas, adelante. Gracias por haber estado aquí. Gracias por platicar. Por compartirnos. Por preguntarme cosas. Y por estar atenta. Gracias, Leti. Descansa. ¿Algún consejo sobre sexualidad? A mí, güey. Ni cojo. Mejor ustedes denme consejos de sexualidad a mí. No cojo. O sea, neta. No, no tengo una vida sexual muy activa, siendo honestos. Eso ya pasó. O sea, la tuve también en su tiempo, ¿verdad? Cuando era un chavalillo como de 22. A ver, déjenme dar cuentas. No, como de 20. Entre los 20, 21. 22, tal vez. Este, pues sí. Sí era un funk boing. Bueno, no, no funk boing. Porque no tenía esas actitudes tampoco. Pero, pues sí cogía más, ¿verdad? Sí cogía mucho. Era más de tener cosas informales. Los tiempos cambian. Ya pasó eso. Ya pasó eso. Ya no me llena eso. Ya no me gusta eso. Y, pues bueno. Ahora, justamente como tenemos otra perspectiva y no nos gusta tanto el cotorro informal, pues casi no cogemos. Así que bueno, ustedes denme mejor sus consejos de sexualidad. Que tu mascota no era Sancho. Así es, era el Sancho. En la vida real se llamaba Nacha. Era perrita. Ya te voy a mandar una canción de indie pop que me encanta. Perfecto, le espero. Mi yo de ocho años estaba enamorada de Jonás. Es que Jonás era muy agradable. Jonás era bonito. Estaba sopenco. Estaba un poco pendejillo. Pero, claro que era agradable el Jonás. Luna Drummer 19. Te amo. Yo también. Saludos hasta Uruguay. ¿De qué parte de Uruguay eres, Luna Drummer? Cuéntanos. Te mando un abrazote hasta allá. Grande, grande, grande. Película de terror, Fab. Mierda. Soy muy básico. O sea, tampoco es como que haya visto cine de terror de culto. Yo del cine del terror soy como muy comercial. Hay un suspenso que salió hace poco en Netflix. De unos chicos que... Ay, no recuerdo si vienen de Nigeria o de Ghana. Bueno, de Zimbabue. Algún país en África. Perdón, yo sé que África no solo es un país. Esto es bastante culero. De nuestra parte es como pensar que América es solo Estados Unidos. Eso no se empera. Pero bueno, la cosa es que son migrantes y llegan a una casa. La rentan y pasan cosas ahí muy raras en la casa. Y creo que se les ahoga a una niña. Y es muy buena. Eso me gustó. Es interesante. Creo que se llama Mi Casa. Sí. Algo así. Está padre. Es como terror suspenso. Y bueno, la del universo de El Conjuro me gusta mucho la de Annabelle. La creación de Annabelle. Ay, no mames. Qué buena película. Es buenísima. Es la de la niña lisiada. Es muy buena. Esa película es muy, muy buena. El guión es increíble. La trama. La manera en que fue llevada. Me gusta. Arcángel la Maravilla. Mauro. Claro que me gusta Arcángel la Maravilla. Mis tres reguetoneros favoritos son Arcángel. Niengo Flow. Bueno, también me gustaba mucho Farruko. Aunque Farruko pues ya se retiró. Pero, pues sí. De hecho, Arcángel la Maravilla y Niengo Flow son de mis favoritos. Tengo junto con el Farruko. Este, sí. No, no. Arcángel. Arcángel es para persinarse. Arcángel es culto. Arcángel es la Maravilla. Bueno, ya me voy a venir porque los godines trabajamos los lunes. Está bien, Héctor. Ve a dormir. Descansa. Espero que descanses. Gracias por haberme acompañado un ratito. De verdad que lo agradezco. Al rato tengo que trabajar, pero el chisme me llama y no me deja ir. Bueno, quien quiera quedarse adelante y quien quiera irse también se puede ir. Yo no les detengo. Vayan, descansen si lo necesitan y si tienen cosas que hacer temprano. No pasa nada. Ya cotorremos un rato. Agradezco que se den el tiempo de verme. ¿Cuál es tu cantante favorito y cuál es tu comida favorita? Es que no tengo cosas favoritas, Luciano. Lo dije hace ratito. Tal vez todavía no llegabas tú al live. Pero me es difícil. En cada género tengo artistas favoritos, por supuesto. Pero digamos que de lo más comercial o de lo más conocido, pues Arcángel me gustó mucho. Oñengo Flow, me gusta mucho Joaquín Sabina, me gusta mucho Residente, Juanes también me gustó mucho, Juanes me gustó mucho, se me fue el pedo de engacho, la banda también me gustó mucho, la MS me gustó mucho. Y algo más les iba a decir, pues ya se me olvidó. Ah, bueno, Bad Bunny, claro. Bad Bunny es también un gran referente de estos tiempos. Pero su último disco me caga. Así que perdón si ofendí algo con esto. A alguien con esto, perdón. Bueno, no, mejor me quedo otro rato. Está cool el chisme. Bueno, tú quédate, Héctor, si quieres. Lindo. Gracias, querida Luna. Vero, saludos desde Chet. Desde Chetumal, supongo, ¿no? Sí, ¿verdad? Estoy bien listillo. Saludos hasta Chet, Vero. Yo estoy por el 1,75 y me siento bien. Pues claro, porque estás en el promedio, por supuesto que te vas a sentir bien. Créeme que tú te sientes bien cuando mires menos de 1,60. Te lo juro. Créeme. O bueno, tal vez haya quien esté a gusto con su estatura midiendo menos de 1,60 y es válido. Pero también es válido no estar a gusto. ¿Sabe? No todo tiene que ser un sí, a huevo. Alex, ¿me querías que te haga un poema? Adelante. Si le escribes y haces poesía, no me tienes que pedir permiso. Yo quisiera que todo el mundo hiciera poesía, que todo el mundo leyera, que todo el mundo escribiera. Que tampoco pasa nada si la gente no lo hace, ¿verdad? Pero hazlo. Qué bueno, qué bonito. Por supuesto que sí. Saludos del Uruguay. Sí, yo sé. Ya sabía que eras de Uruguay, Luna. Solo que preguntaba de qué parte de Uruguay. Güey, me gustas. Le discreet en chant. Este, gracias, gracias. ¿Crees en el amor o no? Sí, sí creo en el amor. Sí, sí creo en el amor. La verdad es que es el motor de la vida. Pero hay que recordar que el amor tiene muchas formas, muchas maneras. Y a veces somos egoístas y a veces somos egoístas y no somos capaces de verlo o de visualizarlo así. El amor está en bastantes cosas, en la amistad, en las relaciones familiares, en cruzarte en la calle con alguien un momento y ser amable o que sea amable contigo. Y es lo que todos buscamos. Las personas hurañas, las personas amargadas, las personas resentidas, en el fondo tienen esa necesidad de amor o esa frustración de no haber conseguido amor en algún punto de su vida. Es lo que todos buscamos en el fondo, amor, amar y ser amados. Otra vez se fue. Regrese la luz. Ya regresó la luz. Ya regresó. Pero eso es lo que buscamos todos, amor. O sea, más allá del sexo. Porque a lo que voy es que hay una canción de Residente que se llama Sexo y que dice que todos queremos sexo. Sí, claro, también, ¿no? Pero bueno, también hay personas que no les importa tanto el sexo como el amor. Entonces yo creo que eso es lo que en el fondo todos buscamos, amor, de una u otra forma. A mí la neta me caía re mal el Jonás y la Mariel, para ser sinceros. Ah, qué bueno, Mauro. Estaba re pendejo el Jonás, la neta. ¿Qué tal estuvo la obra de Peter Pan? Me hubiese gustado ver tu proyecto. Estuvo increíble. Lo disfruté muchísimo. Me encantó. Yo quedé muy feliz, muy contento con el resultado, Lázaro. Gracias por preguntar. ¿Película que más te gusta de Estudios Ghibli? Uy, pues es difícil. Me gustan, al menos todas las que he visto, los Estudios Ghibli me han gustado. Pero no sé, tal vez me quedé... Mi vecino Totoro me encanta, por supuesto. La princesa Mononó, que es también una joya. Hay una de unos monitos chiquitos, ¿no? Que viven en una casa esa también, es increíble. El arte es precioso. Pero no recuerdo cómo se llama. Y también la de Cartas al Viento, una cosa así, se me hace muy linda. ¿Cuáles son tus escritoras favoritas? Pregunta Sofía Zadnes. Hace rato hablaba de una poeta que se llama Elisa Díaz Castelo, que es mexicana. Es joven. Ganó el premio Aguascalientes en el 2020. Si no mal recuerdo, sí, en el 2020 ganó el premio Aguascalientes de poesía. Que es de los premios más importantes de poesía en México. Y Elisa Díaz Castelo es increíble. Pues obviamente es contemporánea, ¿no? De estos tiempos. Deberían de leerla. Es muy, muy buena. Y de ahí en más, pues no sé, creo que también tenemos grandes referentes. Pues como Rosario Castellanos, ¿verdad? Tenemos también Ángeles Mastreta. Tenemos también a Isabel Allende. Isabel Allende ha ido cayendo un poco de mi gracia. También, se me fue ahorita el nombre. A ver, qué mala onda. Hay una escritora argentina que tiene un libro que se llama Elena Sabe y Catedrales de Piñeiro. Claudia Piñeiro. Buenísima. También muy buena. Catedrales, el final flaquea. Pero es lindo. Yo quiero un beso. Ok, Luna Drummer. Te mando un besito. Hasta el Uruguay. Hasta donde seas. No sé de qué parte del Uruguay. Alex, buenas noches. Me gustó verte de nuevo. Jordan, gracias a ti. Qué bueno que estuviste aquí. Lo agradezco. Top tres canciones de Yuri. La verdad es que siempre que jugamos a la voz soy Yuri. Pero... No sé de canciones de Yuri. Fracasé como señora. Ayúdenme. Ay, no. No. No podría con todas las fans que tienes. Y les hago caso cada vez que hago lives tampoco. No, 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 no. Tú también tienes muchos fans. No te hagas. Tienes novia o novio y disculpa. Bueno, ¿ustedes se trata de humillarme o qué? No les acabo de decir. Es un tío que no cojo. Uf. ¿Cómo pretenden que tenga pareja? Bueno, como les dije, el sexo no lo es todo, ¿verdad? Podría tener una pareja con la cual quizás no haya tanto sexo. Aunque es muy importante. Pero no, pues no. No, evidentemente. Si no cojo es porque, pues nada. Digo Godín porque soy flaquillo. Yo también soy flaquillo. No entendí, pero... Está bien. Disculpa. ¿Cuál es tu Alex favorito? Mi Alex favorito es tú. Tú. Yo también me caigo muy bien, pero tú eres mi Alex favorito. Luna Drummer. Te amo. Yo también. ¿Qué opinas de la tirada entre Residente y J Balvin? Me cayeron mal. Me cayeron muy mal. Muy mal. Sobre todo Residente. Siento que fue una estupidez. Bueno, la verdad es que la tirada es genial. En cuestión lírica es excelente. Es una gran tiradera. Me gustó mucho. Pero ya siendo sinceros, para mí fue como innecesario que Residente hiciera eso. ¿Sabes? Porque yo no tengo que decirle a alguien pendejo que es pendejo. ¿Sabes? Es mejor a veces callar. Yo sé que los pendejos nunca se van a autorreconocer como pendejos. Pero J Balvin también tiene cosas que, bueno, bien o mal le han funcionado. Y al final de cuentas están en dos puntos diferentes. Residente es más activista, es más de conciencia social. Y J Balvin es una persona a la que le gusta vender y que le gusta hacer un producto. Entonces no hay un punto de comparación. Y a mí me pareció innecesario, de parte de Residente, caer en eso. A mí hay canciones de J Balvin que me gustan. Aunque obviamente yo prefiero a Residente y Residente es de las personas que más admiro en la vida. En ese sentido creo que se equivocó. No quiere decir que me deje de gustar, obviamente. Pero tampoco quiere decir que solo porque Residente diga que tenemos que tirarle caca a Balvin. No voy a apreciar las cosas que me gustan de J Balvin. J Balvin tiene cosas muy buenas dentro de lo que él hace. Y si él las hace o no las hace o solo es un intérprete, le ha funcionado. ¿Saben? El regresado. Bro, ¿cuánto mides? Lo dije hace ratito. Como unos 60 o 59. O 58. ¿Hiciste doblaje de algún personaje o te gustaría hacerlo? Me encantaría hacer doblaje. Pero está muy monopolizado y polarizado el mundo del doblaje en México. Tú eres poesía. Gracias, Alexito. Tú también eres poesía. Somos poesía, sobre todo cuando estamos juntos. Y la de Otro Atardecer de Bad Bunny. ¿De qué? ¿Del último disco? No sé. No he escuchado todo el disco. La verdad es que llegué a la séptima canción. La vez que salió y me aburrió. Me pareció monótono. Me pareció muy monótono. Me pareció ya muy... Muy igual. He escuchado... Es como la misma fórmula. Pero... Sería una lucha contra mí misma. Me caga. ¿Qué sería una lucha contra ti misma? ¿Qué? ¿Qué sería una lucha contra ti misma? No entendí. ¿Te quieres casar o tener hijos algún día? Pues mira... La verdad es que yo no me cierro a casarme. Me gustaría. Pero obviamente si mi pareja quisiera casarse. Y si no quiere casarse, pues no hay ningún problema. Está bien. También creo que se puede llevar una buena vida de pareja sin necesidad de casarse. Pero creo que ya como una cuestión de ritual... Es bonito casarse. Sí me gustaría. Pero no tengo problemas si no me caso. No soy de Verlife, pero me tienes aquí súper a gusto. Ah, qué linda. Muchas gracias. ¿Me sigues? ¿Me haré tan feliz? ¿Qué chingón que tú critiques tus anteriores trabajos y no los idolatres? Tengo que ser autocrítico, Cris. La autocrítica es lo que te lleva al verdadero conocimiento. ¿Sabes? La autocrítica siempre es necesaria para aterrizarte. La soberbia no es buena. El ego no está del todo mal. El ego lo tenemos en muchas cosas. Hasta en nuestras muestras de amor hay ego. El ego es inerte. ¿Sabes? El ego es... La esencia de nuestra especie es el ego. Pero cuando el ego se transforma en soberbia es cuando es peligroso. ¿Por qué? Porque el ego también es bueno para reconocerse y también para no permitirte sobajarte. El ego es necesario hasta cierto punto. Además, les digo, el ego está en todos lados. Hasta en nuestras muestras de amor hay ego. Siempre, la verdad. Pero, digo, bueno, regresando ya a la autocrítica. Justamente es eso, ¿no? Uno tiene que ser autocrítico, pues si no vale pito. Y también reconocer cuando te falta. Reconocer cuando la cagaste. Reconocer cuando no está bien y saber soltar, ¿no? Sí, y de hecho a mí si me preguntas así, guau, 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 guau. Así, a mí que tanto me gusta walkie-talkies. Me gusta. Es linda, pero tampoco me mama. Y ha habido capítulos que no me han gustado para nada. La televisión mexicana tiende a ser muy mala. Es chistoso porque cuando estaba en la primaria veía a walkie-talkies y quedé enamorada de Jonás. En ese momento estaba muy enamorada de ti. Hace poco me aparecieron las episodios en YouTube y acabo de terminarla de nuevo. Qué bueno. Qué bonito. Es que es bonita, es bonita. Además, sobre todo por la época en que salió, supongo que... Pues también a veces como por la melancolía, uno vuelve a ver las cosas. Yo también la he visto varias veces, no creo que solo la vi una. Pero, bien, así. A mí Jonás me parecía tierno. Mi libro Luna de Plutón. Hombre. Gran arte. Creo que todos tenemos crush con Jonás. No, no creo que todos. Me fui a comer tacos y regresé. ¿Y sigues aquí? Aquí sigo. Te incomoda, me puedo ir. Eres muy lindo, chiquitito. Gracias. Es que los gordines, como yo les decía, gordines. Ah, ok. Los gordines. Si Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik se agarran a vergasos en el octágono, ¿quién ganaría? Híjole. Creo que le voy a... Pizarnik, la verdad. Eh, banda, díganle a Dani que me quiera. Que no se agacha. ¿Qué quiere? Preguntémosle. ¿Qué quiere? Para saber si está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Y si no, pues también es totalmente válido. Pregunta. Yo creo que recuerdo... Pregunta. Yo creo, recuerdo que es papá. ¿Es cierto o me lo imagino? No, es cierto, Camigalván. Es cierto. No lo imaginaste. Mi yo de la primaria estaría mega feliz de que leíste mi mensaje. Mi yo de la primaria... A ver, mi yo de la primaria... No, mi yo de la primaria infinitivamente no estaría como que muy feliz conmigo. Tal vez sí. Tal vez necesitaría sentarme a charlar y decirle, mira, no todo está tan mal. Escribes poesía y te gusta. Y eso está bien. Lo disfrutas. Vales verga, es cierto. Pero... Hay cosas que te gustan de tu vida. Sí, sería una plática muy cabrona, ¿eh? Porque yo creo que... Mi yo de la primaria, por supuesto, que pensaba mil y un cosas muy diferentes a lo que está pasando actualmente en mi vida. Ah, me perdí. Perdón, volví a disociar. Me refiero con pareja ideal a tu tipo ideal de persona. Ejemplo, a mí me encanta que sean autosuficientes, inteligentes. Mira, es que claro que todos tenemos un modelo de pareja que buscamos. Claro que hay estereotipos y cosas que nos atraen. No me van a negar que vivimos de estereotipos. No me vengan con su discurso progreviñeñe que rompen los estereotipos. Porque la gente que está en contra de los estereotipos crea nuevos estereotipos. Los estereotipos no se van a acabar y son necesarios. Pero bueno, regresando a esto. Cada quien tiene su estereotipo de persona que le gusta. Pero creo que a veces el problema es que justamente llevamos nuestros estereotipos a un extremo. Y queremos a huevo encasillarlos en las personas. Queremos que se acoplen a lo que nosotros estamos buscando. Y eso es una proyección del ego. Eso está mal porque jamás vas a encontrar a alguien que cumpla 100% tus expectativas. Por eso también me caga en estos tiempos los términos de red flags y de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva se llama sentido común. ¡Maldita sea! ¿En qué momento le empiezan a poner nombres pendejos a todo? ¡Malditos progres! La responsabilidad afectiva se llama empatía. Se llama sentido común y es algo que ya existía, maldita sea. Y una persona madura lo va a hacer. Ahora, la cuestión de las red flags, gente, jamás vas a encontrar una persona que no tenga una red flag. ¡Mínimo! Siempre va a haber red flags en todas las personas. En tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en ti. ¿Sabes? Entonces se me hace demasiado mamón este que... ¡Eh! ¡Sí! ¡Red flag! Mejor ya salgo corriendo. ¿Por qué? A la primera red flag neta vas a salir corriendo. Jamás vas a encontrar una persona que ya tiene tus expectativas. ¡Claro! Hay de red flags a red flags, ¿no? Por supuesto. Hay actitudes que desde el principio dices, no, aquí no, peligro, etc. Pero a lo que voy es que hemos perdido un poquito esa tolerancia. ¿Por qué? Porque ponemos demasiado elevadas nuestras expectativas y a huevo queremos que las... Moldear a las personas a como queremos. Y entonces déjenme decirles que eso es una red flag. De parte de alguien que quiere que la otra persona no tenga red flags y moldearla a su parecer, a su gusto. Eso es más red flag. Pero bueno. Me gustan las personas independientes. Me gustan las personas inteligentes. Las personas sensibles. Y claro, obviamente tenemos nuestros estereotipos de belleza también. Eso es cierto. Nuestros cánones de belleza. Si quieren establecidos por la sociedad, heredados o lo que sea, pero también todas las personas los tienen. Pero bueno, hablando ya como de personalidad, pues sí, básicamente eso, ¿no? De hecho yo he tenido como gustos a lo largo de mi vida, quizá variados. Pero me gusta alguien con quien pueda compartir, con quien pueda congeniar, con quien pueda encontrar como... Como un buen momento para compartir mis cosas. No sé, ¿saben? O sea, creo que eso es lo principal. También para poder platicar, escuchar, ser escuchado, etc. Pero sí, creo que principalmente la sensibilidad. Obviamente que tenga cierta cercanía a las cosas que me gustan, como la literatura, el arte. No tiene que ser una morra así intelectual y artística, pero que pueda disfrutar de eso. Porque eso va a permitir, obviamente, tener una mejor conexión. No estoy diciendo que no me pueda gustar una persona, a lo mejor que le gusten otras cosas, que seamos polos opuestos. Pero muchas veces es difícil cuando no hay esta disponibilidad o esta apertura a involucrarse en el mundo del otro. Entonces eso también es importante. Y pues sí, sobre todo eso. Seguras, independientes, inteligentes, autosuficientes. Me sentí... Ay, no manches, Alex. Es que me preguntó, ¿a qué miembro del PRI te tatuarías? No cuenta Peña Bebé. Nada más me quisiera tatuar a Peña Nieto. A ver, ¿del PRI a quién me tatuaría? A Miguel Alonso, no, ¿no es cierto? No, qué horror. A Tello, a Tello. Déjame pensarlo bien. Necesito pensarlo bien. No, no necesito pensarlo. A Salinas de Gortari, por supuesto. Además, ánimo, tengo exámenes de admisión anual. Sabe, muero de nervios. Uy, examen de admisión en la universidad. Ánimo, todo va a salir bien, 99.ferni. Tú tranqui, tú tranqui. Vas a estar bien. ¿Qué piensas de la asexualidad? Pero también existe, ¿no? Está bien. Creo que también hay momentos de nuestra vida en que somos asexuales. Así como podemos ser súper sexuales y querer estar cochando todo el fucking perro día, también hay temporadas en las que el sexo no es todo y es válido. A mí me gusta que tenga buena estabilidad. En realidad, de esas no hay. Bueno, la estabilidad emocional, por supuesto, que también es importante. También me gusta una persona con estabilidad emocional. Pero recuerda que la estabilidad emocional también depende de muchas cosas. Y es que, no sé, últimamente hay muchos problemas con malconfianza. Estamos muy bombardeados como por las red flags, los traumas, esto, lo otro. Que a veces, más que permitirnos amar, nos limitamos. La gente se limita mucho últimamente a amar. No, no, no. Ay, no. Hoy te ves guapo. No, pa madre. Gracias. Hoy nomás. No, hombre. No, hombre. Uno diría que uno es egoísta, pero como están las cosas en la actualidad, pasa que no dan ganas de tener hijos. Es que, mira, lo dije hace rato. El ego está en cada maldita decisión que tomamos. No tener hijos te puede parecer egoísta, pero tener hijos también es egoísta. El ego está muy inerte. Evalúen bien. O sea, ya cuando uno profundiza sobre el ego, te das cuenta que está en todo lo que hacemos. Este, ¿no te llamó la atención hacer cine? ¿Hacer cine cómo? O sea, de yo dirigir, claro que sí. De actuar cine, pues sí, sí hice cine en algún momento. Me encanta tu sonrisa. Gracias. Es un gran actor. No hay que tener la oportunidad de verlo en una plática. Sí, es magnífico. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias por eso. Gracias por sus comentarios. Qué bonitas personas. Un placer verte. Te quiero y admiro. Espero verte pronto. Igualmente, Zaycanita. Gracias por haber estado aquí. Nos veremos pronto. Iré a ZMix. Mi sueño es conocerte. Bueno, Luna Drummer, si algún día vienes a México, pues ojalá podamos coincidir. Si algún día voy a la República Oriental del Uruguay, espero poder coincidir también. Mi yo de más niña pensaría que mi yo de ahora es cool. Qué bueno. Eso me da gusto. Te digo, yo creo que conmigo sería como ambas, ¿no? O sea, habría partes de mí que le agradarían a mi yo de niño y otras que no. Ahora sí ya me cansé. Tatúate a Colosio. Sí, también. Pero no, no mames. Me voy a tatuar a Salinas de Gortari. Si me están pidiendo que me tatúe el máximo referente de mi PRI, me tengo que tatuar a don Salinas de Gortari. Un genio. Maldita sea. ¿Qué países conoces? ¿Me creerán que solo conozco Guatemala? De verdad que solo, solo, este, solo Guatemala. Tienes un parecido súper cabrón con mi mejor amigo. Físicamente es como si estuviera hablando con él. Qué cagado. Salúdamelo. Estaría cagado conocerlo. Qué buena onda. Oye, ¿dónde se puede ver tu cortometraje completo de Raúl? En YouTube. Es que un cortometraje, pues, es eso, ¿no? Un metraje corto. Y el cortometraje dura 15 minutos. No, no hay más. Es eso. Bueno, no sé si esa es la versión que viste. Pero dura 15 minutos y está en YouTube. Ahí puedes verlo. ¿Piensas que el amor a distancia sí existe? ¿O amor de lejos es de pendejos, querido? El amor de pendejos puede ser incluso teniendo a la persona a tu lado. ¿Sabes? Es que todo está en la comunicación. En la maldita fucking comunicación. En eso se basa absolutamente todo. Y en aprender a reconocer los egos y en la tolerancia. Y en dejar de pelear, ¿no? Y dejar la soberbia a un lado. El orgullo. Entonces, creo en el amor a distancia. Por supuesto. Creo en el amor. Básicamente eso. Creo en el amor. El amor lo podemos encontrar de muchas formas. Hay un poema hermoso, precioso, que me encanta. De Jaime Sabines. Y él habla justamente como de esas... Es más, se los voy a leer. Se los voy a recitar. ¿Quieren? ¿Quieren que les recite ese poema? Vamos a buscarlo. Porque maldita fucking sea. Es precioso. Ok, no voy a leer tu comentario, It's Carlos. Está bien, está bien. Esperen, estoy buscando el poema. No creen que disocié. Salir de un manicomio para entrar a un ponteón. Ahí les va. No, en lo que lo busques se conectaban como un chingo de personas. Es que este móvil ya nada más lo utilizo para oír como musiquita y así. El poema es de Jaime Sabines. Y se llama Espero curarme de ti. Pero habla justamente como de estas formas del amor. Bueno, una parte, ¿verdad? Porque este es meramente cursi, es meramente de amor. Pero vamos a leerlo porque me encantaría pasárselos. Pero pues no se puede, ¿verdad? Y dice... Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco. Es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras. Guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo ven? Y bueno, déjenme hago un paréntesis. Porque bueno, aquí Pineda Yuseli dice, siguen con el en vivo, no mames, ya está, me dormí un rato y sigue. TQM, no sé si eso fue un comentario pasivo-agresivo, pero así sonó. Digo, yo también te quiero mucho, pero nadie les pide que estén aquí a huevo. Y si yo quiero seguirme hasta las 5 de la mañana, me voy a seguir hasta las 5 de la mañana. Yo no tengo por qué pedir permiso a nadie. Si no quieren estar aquí, no estén aquí. ¿Qué digo? Yo sé que esa no es la intención de tu comentario. Pero, se los digo de verdad, este... No tienen por qué estar aquí a huevo. ¿Saben? Hace rato había más gente conectada. Nomás váyanse y despidanse y así, no pasa nada. ¿Saben? Pero bueno. Saime Javines, exactamente. A lo que iba con leyéndole ese poemita, que esto fue ya demasiado mamador, es que hay tantas maneras de demostrar amor. Tantas, o sea, como esto. Tú sabes que te digo te quiero cuando te digo qué calor hace, quieres agua. Pero claro, al final de cuentas también les decía, en nuestras muestras de amor hay una proyección del ego. Pero claro que al yo preguntarte si llegaste bien a casa, si te doy un vaso de agua, si te pregunto si tienes hambre, si ya comiste, si quieres pasar al baño. Pero también es una manera en decirte, me importas, y también es una manera en decirte, te quiero. El amor tiene muchas maneras de expresarse, ¿no? Incluso si alguien está llorando y no sabes cómo consolarlo, el llegar y solamente poner tu mano es decir, estoy contigo, te quiero, me importas. El mandarle un mensaje a alguien de buenos días, de que tengas una linda semana, es una manera de decirle, te quiero, me importas. Pero claro que hay una proyección también de nuestro ego en esas acciones. Entonces, porque en el fondo queremos estar presentes, ¿no? Y al estar presentes es querer tú, ¡pam! ¡Se fue la luz de nuevo! ¡Ahí está! Entonces, pues bueno, así las cosas. Estoy disfrutando mucho este en vivo. Gracias, gracias a las personas que han estado aquí. Ya son menos, es entendible. Llevamos aquí como una hora, más o menos, una hora y media. Pero gracias, de verdad. Gracias. Y no, no pasa nada. Pineda, Yuseli. Pero es que, digo, así sonó, ¿sabes? Así sonó, sonó muy pasivo, agresivo el comentario. Y te digo, pues sí, la verdad es que si yo quiero estar aquí hasta las 5 de la mañana, aunque una persona me esté viendo, pues no pasa nada. ¿Qué peso tan grande tiene la palabra te quiero? Yo reflexionaría un poquito tus palabras, porque también el lenguaje, la manera en que hablamos es muy importante. La cabeza registra e interpreta la manera en que decimos las cosas o en que las escuchamos. Entonces, ¿por qué le tienes que dar peso? ¿Por qué tienes que darle un peso al amor? ¿Te pesa realmente? El amor no debería pesar. El amor no debería ser un peso. Yo no diría que qué peso tan grande tiene la palabra te quiero. No tiene ningún peso. El amor es grande, es inmenso. Es más, es una cosa paradójica, porque es tan grande, tan inmenso el amor, pero no siento que tenga peso. Nosotros somos los que le damos peso. Creo. Sí, el amor está en los actos en días que piensan en ti, te regalan algo. Sí, el amor siempre está. Vaya. Lo que pasa es que somos egoístas y también queremos recibir el amor de la manera en que nos gustaría recibir el amor. ¿Saben? Y es válido. No digo que esté mal, porque al final de cuentas a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Cuando hemos estado, por ejemplo, detrás de alguna persona y esa persona no nos corresponde, por más que venga mi mejor amigo, mi mejor amiga y me diga, es que tú eres increíble, te quiero, eres talentoso, lo que sea, bla, 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 bla. Son muestras de amor, pero que para mí no van a ser suficientes porque mi interés está en otra persona. Entonces, pues también pasa eso, ¿no? Que a veces no somos capaces de reconocer el amor porque no es el amor que yo estoy pensando recibir o el que me gustaría recibir. Por eso les digo que el ego es una cosa bastante profunda. Fuera de Coto debería subir podcast o video leyendo poemas. Tal vez, tal vez, tal vez lo amo, tal vez lo haga. Ay, no. Están potentes los efectos de la cocaína. Hombre, si supieras. No, hermanos, ya les dije hace rato que las drogas ya no. O sea, bueno, tampoco es que yo fui un drogadicto, jamás lo fui. Jamás fui drogadicto. Llegué a fumar mota y sí les dije hace rato que también me llegué a meter coca. Pero no me considero una persona que haya sido drogadicta. Pero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale el tema lo de la coca? Parece que estoy coco. Tantos idiomas si decides hablar con la verdad. Me gusta ser una persona sincera. La verdad. Y me gusta que las personas sean sinceras conmigo. Pero eso casi nunca pasa. Créanme que batallo mucho con eso. Son pocas las personas que son sinceras. Pero está bien. Supongo que es normal. Las razones han de existir. ¿Tienes un mapa? Es que me perdí en tu mirada. Hace mucho no escuchaba comentarios así. Son como de primaria, ¿no? Ay, qué bonito. Mira, si tuviera mapa, yo también ya me habría encontrado. Estoy igual de perdido. Por diversas razones. Así que, ¿qué te digo? No se pierdan, banda. Bueno, no, sí pierdanse. Está chido también perderse. Está bonito. Amistad. Yo por fumar mota. Me cotorrió la policía. Me corretió la policía. No, no, no. Muchachos. Muchachos. Las drogas no son buenas. Las drogas no son buenas. Ahora, ¿qué tan a favor estamos? O bueno, más bien, ¿qué tan en contra, perdón? ¿Qué tan en contra estamos de este sistema fallido, de este narcoestado, de este narcogobierno, en el que sabemos que el narcotráfico no solo se dedica a la venta de drogas, sino al secuestro, desaparición de personas, violación, trata de blancas, prostitución infantil, tráfico de órganos, mercado negro, piratería? O sea, entonces, miren, yo respeto a la gente que fuma mota siempre y cuando me digan que la mota que compran, se la compran a alguien que siembra en su casita y que sabemos que no viene de las manos del narco. Pero no podemos estar en contra del estado fallido si seguimos aportando, aunque sea 10 pesos, al narco. Hay que tener coherencia. Nos cagan las desapariciones, nos cagan las violaciones, nos caga la trata de blancas. No te drogues, no apoyes a un mercado que sus negocios, sus subnegocios son esos. ¿Sabes? No te quejes de la inseguridad del país, de los muertos, de la gente. A estos vatos, a estos narcos se les hace bien fácil ir a una comunidad donde hay poca policía, subir morritas, matarlas, desaparecerlas. Y luego nos quejamos, pero apoyamos, aunque sea con 10 pesos, aunque sea con mota, porque decimos que la mota es la madre santa de las drogas. La mota no hace nada, la mota es bonita, la mota es de los dioses, la mota es... Si viene del narco es la misma chingadera. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No seré agricultor, pero si te ando plantando unos besos. Ah, qué bueno, ese estuvo también bueno, ¿eh? ¿Has leído a Anabel Hernández? No, no, no he leído a Anabel Hernández. Comprar aguacate también apoya al narco, muy cierto. Gracias por decir eso, eso es muy, muy cierto. Comprar aguacate también apoya al narco. Y a estas alturas de la vida, el limón también. Pero sí, 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 el aguacate, por supuesto, que también viene de ahora, en estos momentos de nuestras vidas, el aguacate en gran parte viene también del narco. Y de hecho, en algún momento, pues hasta los lugares a los que vayamos a cotorrear, a antros, etc., es un narco gobierno en el que vivimos. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Está cabrón, está muy, muy cabrón. Es bastante compleja la situación del país. Y de BDCMT, ¿estás drogado? No, no estoy drogado. Acabo de decir que no me gustan las drogas. Y yo haciendo guacamole. Ay, no, qué bueno que sembraste tu árbol de aguacate. Sí, hay que sembrar aguacate y limón, banda. Hay que hacerlo porque está cabrón. Está muy cabrón la situación. A este paso vamos a tener que ser autosuficientes en todos los sentidos. Que descanses, es un placer verte y escucharte. Gracias, Natshot27. Igualmente, gracias. Bueno, no igualmente porque yo ni te vi ni te escuché. Pero más bien, gracias por tus palabras. Qué lindas. Gracias. Qué lindas palabras. Besos y abrazos. Ahora unos piropos nacos. Arre. Arre, ¿quieres que empiece o queso manchego? Pasen tips para plantar porque mis semillas nunca germinan. Oigan, sí, yo también tengo muchas ganas, pero soy malísimo para eso. Si pidiera tres deseos, los primeros dos serían tus piernas y el tercero lo que les cuida. Ay, qué bueno. Yo sé que no eres escoba, pero qué buen palo te cargas. Ay, no. No tengo pelos en la lengua. No más, ¿por qué no quieres? Anabel Hernández tiene buenos libros. Tiene una serie de libros que exponen ese ambiente de narcotráfico, violencia, lingüencia y corrupción en nuestro país. La recomiendo al 100%. Excelente, la voy a buscar. Creo que sí he escuchado de ella, ¿eh? Que no es la que publicó este de las señoras del narco. Sí, ¿no? Según yo. Si no mal recuerdo. Digo, y si no, pues perdón por la ignorancia, ¿verdad? A ver, ¿qué otro piropo na comecee? Con esas tortas y una fanta, hasta mi pájaro canta. Miren, Caribe 14 es agrónoma. Con gusto. Excelente, ¿no? Hombre, pues cuando gustes nos das aquí un tallercito. Consejo, no muevan tanto sus plantitas. Se acostumbran a un lugar. Ok, ah, yo hace poco moví una planta de aquí de mi cuarto. No la he regresado. No podemos ser las señoras de las plantas porque no germinan. Pues sí, no, no mames. Nunca germinó la planta, la semilla del amor. Menos me van a andar germinando las otras. Quisiera ser pirata, ¿no? Por el oro, no por la plata, sino por lo que te cuelga entre pata y pata. Eres bombero, ¿por qué traes esa manguerota? Hay uno moderno. Mi papá solo sembró el hueso del aguacate y salió. El año pasado nos dio cuatro kills. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Quisiera ser microbucero para subirme en la parada. A ver, hay uno moderno que era como de base a un cotorreo. ¿No? ¿Por qué? Y ese paquete axo. Ay, pero ese está muy pendejo, ¿no? ¿Qué otro? Ah, sí. También el de dime dónde fuiste a mear para irme a revolcar. O dime quién es tu ginecólogo para irle a chupar los dedos. Acá sobres medusa porque me pones como de piedra. Ay, banda, no mamen. A ver, síganle con sus cotorreos. Digo, con sus cotorreos, con sus piropos nacos. Sí, entonces sí, sí, ubico a Anabel Hernández. Voy a buscar sus libros, te lo prometo, Mauro. Espérense que me prendo. Chavos. Llega un punto en el que uno domina eso. Mi cabello está muy feo. Sí, como de tonto, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Ya se me olvidó. Nos hacemos un tatú en el dedo juntos. Arre. Jalo. Jalo, jalo, jalo. Aprendiendo piropos en este live. No, claro. Siempre es buena escuela. También me quedó algo en el labio. Los traigo bien resecos. No hace falta hidratarlos. Bueno, no solo los labios. Es el cuerpo, ¿verdad? Estás peinado como el amor de mi vida. Gracias. Me gusta tu pelo, también tu mirada. Pero lo que más me enloquece es tu cosita parada. Ah, qué buena. Eso estuvo bueno. No me lo esperaba, ¿sabes? Empieza muy romántico. Yo dije, ah, mira, qué linda. Y vaya, qué sorpresa. Que se los hidratemos, dice. No, espérense, espérense. Espérense. ¿Creen que la Dani haya escuchado el poema? O se habrá ido antes. Me habría gustado que lo escuchara. Verga, se me cayó la pluma. Ah, ya la encontré. Ya la encontré, banda. De cómo plantar hasta cómo piropear. Bienvenido a Doctops. ¿Qué es eso? Pero bueno, ha sido un live con bastante retribución, ¿no? Me parece. Mucho enriquecimiento ilícito. ¿Cómo vas con la vida de actor? Bien, bien, bien. Beso de 22. Bueno, si quieren, pues del 25, ¿no? ¿Seguirás actuando para lo que callamos las mujeres? Cuando me hablen, claro que sí. Mientras no me hablen, pues no. Pero hace rato platicaba. No sé si llegaron apenas hace poco. Pero hace rato platicaba que el hecho de que no salga en medios, que no... Se me hizo así otra vez, perdón. Que no salga otra vez así tan seguido en tele. Eso significa que no esté actuando acá en Zacatecas. Acá, pues me dedico a dar clases de actuación, de teatro. Y sí, pues sí, sí lo hago. ¿Has dado beso de 3? Claro, hasta de 4. Pero pues como a plan de cotorreo. Bueno, que al final de cuentas los besos de 3 siempre son en cotorreo, ¿no? Yo también jalo al beso de 22, si quieren. ¿Quién fuera a liños para rociarme en tu chorizo? ¿Aliños? ¿Qué es eso? Disculpen mi ignorancia. ¿Quién fuera a liños? ¿Eres de Zacatecas? Así es, mi esti. Así es. ¿Si te invito unos tacos, jalas? Sí, ¿por qué no? Comer siempre es bueno. Oficialmente yo creo que ya casi nos vamos, ¿no? En un ratito, unos 10 minutitos. Ay, puta madre, jaja, no soy de Zacatecas. Ah, no pasa nada. ¿Por qué tan rojo de los ojos? Así los tengo. Bueno, no sé. No, realmente no sé. Me bañé antes de hacer el live. Tal vez me haya caído como champusillo. O algo así. Quisiera ser mesero para arrimar mesas. Azuri, ¿cómo pido tu corte? Llega con tu peluquero y dile, párteme la madre. Y ya. Y ya, supongo. No, vámonos a las 5 a.m. ¿Cómo? Entendí. Ah, que nos vayamos a las 5 a.m. Ven cómo disocié. No, ahora sí ya. Creo que ya me está ganando el sueño. Yo dije que nos fuimos a las 5, ¿verdad? Hace rato. No, no, ya no. Ya no, bandita. Yo también tengo que trabajar mañana. Miren, ¿ya ven? Ahora sí ya me voy. Si no me levanto mañana. Si no, no me levanto mañana. Te mando un besote. Héctor Arbizum. Igualmente. Me da mucho gusto. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Lo aprecio. Azuri, ¿has tenido problemas por tus tatuajes? Güey, ya estoy disociando bien, cabrón. No, no. De hecho, en muchos capítulos me los han dejado. Y en algunos sí me los han maquillado. Pero no, nunca he tenido conflicto. Y bueno, bueno. Otra vez, Héctor Arbizum. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Abrazote. No soy de música, pero te tocó algo. ¿Ah, no? Órale. ¿Cuántos años tienes? 26. Ya, ya estamos rucos. Ya llovió, chavos. Ya llovió. ¿Cuál capítulo te gustó más de lo que callamos las mujeres? Ay, no sé. Es que sí fueron muchos. El de mi novio Juan me gusta mucho. Y había otro donde salía con Iván Arriaga y le hacía bullying. Con un cuchillo. Y este también me gustaba. Luego también hay uno donde se supone que está Frida. Tostado. Es hija de una prostituta. Y ese capítulo es buenísimo. ¿Qué más? Pues hay varios. También el de Sergio. No se diga. El de Somos Todos Iguales. Hay uno donde a Juventino Zenobio Cruz lo meten injustamente a la cárcel. Ese también es muy bueno. Suri. Espero no ser indiscreto de tu bebé. Me quedo contigo hasta el final. Pero me voy despidiendo. Descansa, guapo. Pues ahí anda. Ahí anda. Han pasado seis años. Pueden creerlo, güey. ¿En qué perro momento? ¿En qué perro momento han pasado seis años? Wow. Es una situación compleja. Pero, pues, vamos. Ahí anda. Me quedo contigo hasta el final. Gracias. Gracias, Caribe 14. Ya vamos a empezar a hablar de los Wookiees otra vez. No, mame. ¿Has actuado con Paola Barrera? Creo que sí. Es güerita, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Según yo, sí. Bueno, al menos sí es la Paola que yo recuerdo. Hicimos varios capítulos. Sí, según yo, sí. ¿No extrañas a los Wookiees? O sea, digo, no es como que son mis compas a los que yo diga, puta, güey. ¿Cómo los extraño? ¿Cómo hace falta cotorrear con esos cabrones? Pero, pues, a veces los saludo, les pregunto cómo están, etc., ¿verdad? No digas que yo tengo 25. Ay, creo que ya lo dije. Lo leí. Seicanita. Qué bonita persona eres. Se ve. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias por eso. Pues trato. Trato de serlo. No soy perfecto, obviamente. Tengo defectos. Tengo cosas que a mucha gente no podrían gustarles. Pero trato de ser una buena persona. Al menos de dejar lo mejor de mí a cada persona que me conoce. Aunque se cruce conmigo un minuto. Creo que eso se debería tratar la vida. Y, pues, sí. Gracias. Gracias por esa percepción. Si tú puedes tener esa percepción, significa que también eres una bonita persona. Hablemos de experiencias paranormales, ¿no? Si nos agarramos con experiencias paranormales, ya. No dormimos. Sí, sí quiero dormir. ¿Cuándo vas a venir a CDMX? Creo que no tengo ni puta idea. Según yo, iba a ir en agosto. Pero para como veo las cosas, no creo. Deberías ponerlo en otros videos en YouTube. Me gustaba el de cosas que pasan y ya no deberían pasar. Ya ni me acuerdo qué era, cuál era ese. Pero qué padre. Muchas gracias. Qué buena onda. Es que lo que pasa es que me hackearon mi canal y luego lo recuperé. Te daré cuenta que, como lo hackearon unos güeyes asiáticos, no sé de dónde, subieron miles de videos a mi canal. Miles, 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 miles. Muchos, obviamente, con violaciones de copyright y cosas así. Entonces, aun cuando yo recuperé mi canal, como no podía borrar yo esa cantidad de videos tan increíble, pues seguían como baneados y así. Entonces, pues ya, valió madres mi canal. Gracias a ese hackeo. Y de hecho intenté apelar y decir que, pues, esos videos los habían subido cuando me lo hackearon. Pero bueno, no funcionó la apelación. Apenas voy a pasar a segundo de seco, pero creo que no aprendí nada en primero. Y me da miedo no ser lo oficinamente inteligente. Uno nunca deja de aprender. Camx. Uno nunca deja de aprender. Relájate. Te falta mucho. La vida es aprendizaje constante. Bueno, si así lo deseas, ¿verdad? Hay gente de la que nunca quiere ver el aprendizaje en las cosas. Pero uno nunca deja. Y la escuela no define tu inteligencia tampoco. Así que tú relájate. Aprende. Lee. Eso sí te lo aconsejo. Lee mucho. Investiga. Más allá de la escuela. Suba a ampliar tu mundo. Y al ampliar tu mundo, vas a poder dominar fácilmente esas cosas. ¡Ah! Guarda el live. No, no, chavos. No, 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 no. No lo voy a guardar. Agradezco la intención que tienen. También hace ratito Héctor me lo dijo. Pero no, no. ¿Para qué? Mejor lo hacemos otro. Todo bonito. Pero no, mami. ¿Quién te va a aventar un pinche live de una hora cuarenta? No, 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 no. No creo. No creo que sea buena idea. VVDCMT. Se ve que hoy contigo puedo tener una plática bien profunda de la existencia. Me gusta. Me gusta filosofar. Me gusta cuestionar. ¿Podríamos tenerla? Claro que sí. Voy a hacer mi mejor intento. Digo, tampoco es que sea el crack de cracks, ¿verdad? Pero siempre trato de aportar lo más que pueda. ¿Te consideras queer? La verdad es que no. Me considero en muchas cosas andrógino. Creo que muchas cosas que no tienen género. Pero hay otras cosas de las cuales sí. Es un poco complejo. No me dejó llevar tan fácil por la ideología progre. Hay que cuestionarla más. Ahorita todos la consumen y se la tragan bien sencilla y nadie cuestiona nada. Y esto se está volviendo doctrina. Cuando las cosas no se cuestionan, se vuelven doctrina. Y las doctrinas no son buenas. Los extremismos no son buenos. La banda progre tiende a ser fascista y no lo quieren reconocer. Pero bueno. En muchas cosas me considero andrógino. Porque considero que hay cosas que no tienen género. No deberían tener género. Como la vestimenta, los colores, etc. Pero queer, queer, tal cual, no. No creo entrar en esa clasificación. Bueno, está bien. Voy a guardar en live. Me encanta tu forma de ser. Gracias. ¿Cuántos libros tienes? Verga. No sé. Son muchos. Esos. He regalado muchos. He prestado muchos. Tengo otro librero. Así. La verdad no tengo ninguna motivación para centrarme en eso. Pues entonces busca algo que te motive. Mira, yo tampoco tengo motivaciones en este momento de mi vida. Y las pocas que tengo no resultan como quiero. Pero siempre es bueno tener una motivación. ¿Sabes? Existen. Y ya. Bueno, no te aferres tampoco. Te iba a decir aférrate, pero no. No te aferras. Solo encuentro motivación en algunas cosas. Y verás que todo fluye mejor. O encuentra algo que te pueda hacer sentir bien. Te digo, no todo está en la escuela. Puedes aprender mucho afuera. Me dio gusto ver tu live. Buenas noches a todos y mucho éxito. Bueno, Lázaro les está deseando buenas noches a todos y mucho éxito. Gracias, Lázaro. Te quiero muchísimo. Te mando un abrazo. Un beso enorme. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Ojalá pueda verte la próxima vez que vaya a Ciudad de México. Se te extraña. Y nos hacen falta unas partidas de Pokémon. Me encanta tu forma de ser. Dice Azul. Y gracias. Gracias por esa percepción. Transmite seguido. Lo voy a hacer más seguido. Se los prometo. Igual el próximo film volvemos a hacer un live. Gerardo Vega. ¿Qué opinas que pasa después de la muerte? Absolutamente nada. No creo que pase nada después de la muerte. Creo que todo está aquí. O no sé. Tal vez haya otro plano. Pero jamás vamos a tener la capacidad de recordar lo que pasó aquí. Creo que son como nuevas etapas. ¿Sabes? Así creo que sea. Yo creo que vida es una. Y a veces me gusta más pensar en eso. Porque la idea de la eternidad. La idea del cielo. La idea del infierno. Es por el miedo a reconocernos efímeros. Es una proyección de nuestro inconsciente. Del miedo a ser efímeros. Del miedo a ser nada. El universo es inmenso. Y nosotros somos una nada. ¿Por qué nos creemos tan importantes? ¿Por qué, virgas, nos creemos tan importantes? ¿Por qué somos tan soberbios? No hay nada después. No somos nada. Absolutamente nada. Importa lo que está aquí. Porque es donde vivimos. Y es nuestro entorno. Pero al universo le importamos un carajo. Maldita sea. Al sistema solar le importamos un carajo. Dejémonos de creer el centro del universo. No somos nada. Entonces yo soy esa idea. De que todo esto del cielo. Del infierno. Del resucitar. La reencarnación. Es el miedo. El miedo consciente. Inconsciente. Y el miedo permanente de nuestra especie. A sabernos fugaces y efímeros. Es eso. Entonces. Yo soy más de la idea de hacer lo que te plazca en la vida. Disfrutar. De no guardarte nada. Porque te mueres y después no hay nada. ¿Sabes? La mayoría de la gente. Que está en fase terminal. Se arrepiente de lo que no hizo. Más de lo que hicieron. Hay un estudio de eso. La gente en fase terminal. Se arrepiente de lo que no hizo. Así que. Pónganse buzos, caperuzos. Chingada madre. ¿Ok? No hay nada después de la muerte. Se acaba lo que está aquí. No sé. Porque además. Y en todo caso. De que haya algo después de la muerte. Nos preocuparemos de eso en su momento. No ahorita. Ahorita preocúpate por lo que tienes aquí. Por tu lugar en este plano. ¿De qué te sirve cuestionarte lo que va a pasar después? ¿No? Entonces, pues bueno. Esa es mi percepción. Pues en sí la ropa sí tiene género. Otra cosa es que lo puede usar quien quiera. Bueno, tienes razón. Buen punto. Buen punto. Pero es que entonces eso más bien le quita el género a la ropa. Si lo puede usar quien quiera. Le quita género. Lo anula a esa parte. ¿Sabes? Es buena percepción. Pero queda anulado. Además, sí hay ropa que no tiene género. ¿Sabes? Creo que el constructo social es lo que le da el género. Porque si yo tengo una playera blanca. La puedo usar cualquiera. Es cierto. Pero no tiene género. Sin embargo, si yo empiezo a decirle a la gente. Que nada más la van a usar los hombres. Yo le estoy dando el género. Pero en sí no lo tiene. Una vez te encontré en Plaza Delta. Aquí en CDMX. Y me pareces un buen chavo. Gracias por la foto y por la mini plática. No, hombre. No pasa nada. Entonces, nada que agradecer. Es un gusto. Lo hago con mucho gusto, créanme. Me gusta mucho tiempo compartir tiempo. Charlas. Lo que sea. Y qué gusto. Qué bueno. Ojalá podamos recoincidir. Y creo que lo recuerdo. Es antes de que remodelaran Parque Delta. Y quedara ahora como la gran metrópoli que es. Mira, Camps. Se ofrece Ana Sofía. Platicar contigo por DM. Entonces, está bueno. Qué bueno. Me gusta que la gente se una. Que la gente haga amistades. Que la gente conozca. Qué bueno. Qué bueno. Vayan y sean amigas. Mi única motivación sería el dinero. Bueno, es válido. Es una percepción bastante capitalista. De tu parte. Pero está bien. Está bien. En algún momento a todos nos ha importado el dinero. Nos ha motivado el dinero. Pero, de hecho, pues muchas veces por eso la gente deja un trabajo por otro. O hace cosas por dinero. Porque a la gente le motiva el dinero. Esa es la realidad. Todos somos presos del capitalismo por más que no queramos. Nos mama el capitalismo por más que no queramos. Hay que reconocer las partes funcionales de todo sistema. ¿No? Político, económico. Obviamente todas las ideologías van a tener sus fallas. Tampoco el comunismo es como que sea la ideología 100% pura, sana y salvadora de la humanidad. También tiene sus fallas. Pero también tiene sus cosas buenas. Y ha aportado cosas chidas a la humanidad. Así que no te sientas mal, camx. De que tu motivación sea el dinero. Adelante. Está bien. Además, estás en seco. No te exijas demasiado. Disfruta. Está bien. Si es lo que te motiva, adelante. Adelante. Ay, X. Totalmente de acuerdo con tu perspectiva de la vida y ser efímeros. ¿Qué consejo me puedes dar ya que estoy estudiando ciencias de la comunicación y quiero entrar a la televisión? Uy, fíjate que es relativo. Porque no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil como parece. Quieres entrar a la televisión, pero depende qué quieras hacer. O sea, es que no estás siendo tan específica de qué es lo que te gustaría hacer. Cámaras, dirigir, actuar. ¿Sabes? Ahí dentro del mundo de la televisión hay un sinfín de trabajos. Me encanta tu forma de pensar sobre lo que hay después de la muerte. Y justo leí un libro que habla de eso. Era el de El cielo me habla. Ah, no lo he leído. Lo voy a buscar. Pero gracias. 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 Sí, sí lo recuerdo. Teo, que sí, sí me acuerdo que era antes de su remodelación. Jazz García Oli. Y dice Gerardo Vega. Eres muy inteligente, muy culto, además de buena persona. De verdad, felicidades. Muchas gracias. Gracias por esa percepción. Gracias por apreciarlo. Gracias por disfrutarlo y por no aburrirse. Bandita, faltan 10 minutos para las 2 de la mañana de acuerdo a mi horario. No sé con ustedes qué hora sea, pero pues ya tengo que partir, ya tengo que trabajar, ya estoy un poco cansado. La verdad es que no esperaba que este live fuera tan bonito. Lo agradezco, tan fructífero. En verdad que me gustó mucho. Yo de verdad hice live diciéndome, pues nadie va a cotorrear, güey. Es domingo, son las 12 de la noche. Vamos a ver qué pasa. Y miren, salieron cosas muy bonitas. Qué bueno, gracias. Gracias a quienes estuvieron todo el live o si estuvieron un ratito. No importa. Lo importante es que estuvieron, que me vieron. De verdad que lo aprecio bastante. Un gusto, un gusto interactuar. Gracias que no se pongan tímidos y que escriban y platiquen también aquí. Me hagan sus preguntas y podamos tener esta interacción. Gracias a cada una de estas personas. Gracias Tony, gracias Dan Dort. Saludos desde Hidalgo, saludos también. Gracias Ángel, gracias Caribe14, a Suri. Gracias Gerardo. Gracias Itzcarlus. Y sí, lo voy a guardar. Gracias Camx. Yo también soy su fan, créanmelo. Qué amable eres, me caes muy bien. Que mañana tengas buen día, nos vemos. Igualmente, que tengan buen día mañana y bonita semana. Mañana es lunes. Entonces, que su semana sea hermosa. Saludos y descansa. Gracias por este momento. Gracias a ustedes. Gracias Tony. Descansen todos. Sofía Sadness. Qué bonito live. Gracias. Gracias. Esto estuvo lindo, la verdad. Descansa también. No puedo creer que me hayas leído. Esa consejo, por cierto, muy buenos. No es nada. No sabría decirte si son buenos o malos consejos. Hasta que los lleves a la práctica, tú lo decidirás. Entonces, y es una cuestión de azar, porque si te va mal, vas a decir, no, que pinches consejos tan culeros. Y si te va bien, vas a decir que qué bueno, es verdad. Entonces, también es incluso cuestión de percepción. Pero yo lo hago de todo corazón y con la mejor intención. Te quiero mucho, Alex. Yo también, Azuri. Gracias. Oli, ¿qué consejo me das si quieres estudiar criminológica? Pues, estudia. ¿No? O sea, ¿qué consejo te puedo dar? Pues ese, hazlo. No te detengas. Haz lo que te apasione, lo que te guste. Y siempre donde tú te sientas bien. Si no te sientes bien, pues ahí no es. ¿Sabes? Estás primero. Tú en ese sentido. Y leen mucho, o sea, aunque sea relacionado a lo que quieres estudiar. Pero leen. Eso es el mejor consejo que les puedo dar. Lean. Maldita sea. Lean. Carajo. Ahora sí. Adiós. Bye. Dice Secanita. Yo también los quiero. Bye. Adiós, Wendy. Adiós, Camx. Y bueno, pues ya. Lo voy a guardar, pues. Lo voy a guardar. Les deseo una linda semana. Y pues ya. ¿Sale? Me agoté. Gracias. Gracias. Shabbots. Nos vemos pronto. A ver si el próximo fin de semana hago otro live. Espero avisarles con tiempo para que no sea tan... Tan así. Tan de improviso. Tan de imprevisto. ¿Cómo pide iniciar la actuación? ¿Algún consejo? Pues no sé. Te puedo aconsejar que... Empiezo con teatro, tal vez. Después te doy buenos consejos. Pero ahorita ya... Ya estoy ya aquí... Valiendo pito. O sea, ya estaba valiendo pito. Pero ahorita más. Espero me recuerdes. Claro que sí. Claro que me voy a acordar de ti. Y ya. Ya estoy disociando... Disociando más feo que antes. Así que pues ahora sí ya. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.